¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice? Buenas tardes, mamusca, mamusca, nena, mamusca, no sabes lo que dijiste, lo que. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos a Tardes Nuestras, como todas las tardes por ahora, ¿eh? Porque en unos días ya se han entrado que vamos a cambiar de horario, como todos los días hasta las 18.30. Aquí en KZO, ¡ay, carnal! Esperé que me atragante. 633 de High Definition o el 30 de Cablevisión Digital. Y si en ese momento usted, por ejemplo, o ahora mismo no tiene televisión, tiene internet, nos puede encontrar a través de KZO Online, ¿eh? Al vivo, en todas partes del mundo. Sí, sí, hace así. Y aparece, muéstrale cómo aparece, Vaselina. Hace así y aparece la ventana de YouTube. Así, y ahí estamos, ¿eh? Saludos a todos. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué frío en Buenos Aires! Pero por suerte, bueno, es un buen augurio para el partido de mañana. Es así. Argentina versus Islandia. ¡Madre mía! 10 de la mañana, hora local. Vamos a estar así, bueno, haciendo lo que se puede. Y España le está rompiendo el a Portugal. 3 a 2, ¿eh? Ha comenzado el Mundial hace un día exactamente, ¿eh? ¿Cómo lo golearon los rusos a los árabes, eh? 5 a 0, mamita. Se querían hacer, bueno, ahora quieren otro lugar. Pero es lo que tenemos, ¿eh? Acá, comunicate con tal es nuestra, Salón C33 03 05 05. Y como todas las tardes, vamos a estar aquí con muy buena gente, en buena compañía, ¿eh? Nicole Neumann todavía sigue inflando las gomas en la Panamericana. Ya las dejó de inflar así en Miami. Salimos en una... Muy cochina. Sí, con una cochina, sí. Parece que le gusta dormir cucharita. Ellas viajan en business o no sé en qué aerolínea. Y le gusta estar apretada, así, como tocándose con alguien. Qué asquerosa, por favor. Bueno, le quiero mostrar esto. Esto es un shawl. Mira, es un shawl ruso. Me lo compré en Moscú en el año 2011. Cuando fui a trabajar allí, me quedé como 20 días. Qué frío. 22 grados bajo cero, para decir, ¿eh? Por suerte fui ahí. A ver, la gente que dio grama en verano, pero en invierno te digo. Hay que estar en Rusia en invierno. Madre mía, hola, hola. Estabas así para hacer el copete, ¿viste? Copete, dije, copete. Un stand-up, sí. Y te decía el camarógrafo, dale que te estás quedando tieso. Y te estabas así. 22 grados bajo cero, ojo, en un hotel divino. Entonces iba caminando por la calle y me encontré con este souvenir. Y dije, bueno, alegórico a Rusia, nos ponemos este mantón. Sí, le gusta, mi querido, es para... ¿Quiere que se lo ponga a usted? Porque las matuscas, las mamuscas son así, ¿viste que se ponen así? ¿Viste? Ahí estoy. Claro. ¿No sabías que la matusca es así? Claro. Poné la mamusca, es así. Las ves en la calle, esta forma. Parezco doctor Cibago, déjate jorobar, ¿eh? Qué divino. ¿Qué le pasa a usted, mi querido? ¿Está bien? Usted parece Messi últimamente, ¿eh? Tiene pinta de... Sí, de... Sí, gracias a usted, gracias a... Traeme la copa. Comí rico. Traeme la copa. Traeme la copa. Traeme la copa, Pulga. Traeme la copa. Traeme la copa, Messi. Traeme la copa. Traeme la copa. Ah, quieren que los técnicos relaten el partido. Qué sé yo cómo se relata un partido. Ahí está Ronaldo, espléndido, como lo vemos, transpirado, mojadito. Ojalá se sacara la remera, pero no. No, esperando por patear a los españoles, ¿eh? En este corner, en vivo, vamos directamente a Rusia. Patea Cristiano Ronaldo contra la selección española, ¿eh? Tensión en el banco suplente, saber quién entra. ¡Ahí! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! Ofogado ganso con Cristiano Ronaldo. 3 a 3, ¿eh? Bueno, justamente estamos hablando del partido. Estamos transmitiendo en vivo desde KZO, allí en los estudios, que tenemos preparados a las afueras del estadio, Moscovita. Cristiano Ronaldo festeja este 3 a 3, que lo emparda con el grupo español. De la selección española está que arde. Cristiano Ronaldo está que flipa. Muy bien. Ahí está. ¿Te gustó? Listo, ya está. Uno es todoterreno. Un pedacito todos los días. No seas asqueroso. ¿Qué pedacito? Bueno, vamos a tener acá una invitada divina, que ya la estoy viendo. Cuando es parienta mía, en algún momento tuvimos, nuestras familias se cruzaron. La señorita Mercedes Fune va a estar aquí sentada con nosotros, conversando de su vida, lo que está haciendo. Un éxito, me acuerdo, en el año 2013, con el prenome. ¡Fua! Y ahora está haciendo, bueno, otra obra fantástica dirigida por ni más ni menos que Guillermo Franchella. También va a estar acá Nicole Neumann, Nicoleta Unto, Yuge Magel, preguntándose qué va a hacer con su vida. Porque parece que, bueno, a Nicol le han propuesto matrimonio. ¡Opa! Vino un jeque árabe y le dijo, te cambio un camello por vos, potranca. Y ella dijo, bueno, lo voy a pensar, está bien. Tengo tres chicas, pero no importa. Total, no, lo que fue el auto de Nicol ayer cuando me llevó, mamita. Me senté encima de una escarapela de una chica así, un disfraz de hormiguita viajera, una botella de agua, unos cosméticos. Le digo, ¿me puedo bajar? Ay, ¿estás incómodo? Sí, así estaba, la valija del auto, las botas. Así viaja Nicole Neumann. Le mandamos un saludo que ya está llegando por aquí. Y por supuesto, tenemos también a la comida invitada, a la cocina invitada. Hola a la China, que me dio unos cosos riquísimos, con comida ahumada, me dio una sal ahumada, ¿no? Y está la teola, la teola, la teola, ¿cómo le va? Ay, sí. ¿Cómo anda? Ay, agarré este, espera aquí, agarré de la Nicoleta Unto, Yuge Magel. Ahí está. Sí, son dos en uno ustedes, así que no pasa nada. ¿Son qué? Son dos en uno, digo. No, no, somos dos en uno. O uno en dos, en realidad. Sí, con sus pechos de ella, por favor. Con sus pechos de ella. Estamos abrigaditos, ¿no? Acá tenemos esto. Bueno, ¿cómo le da otro la que dice? Los virales. Tástico, vamos a los virales. Muy bien, ahí estamos, el primer día. Un mapache escalador, mapache se vuelve al... ¿Verdad? Mirá, no está... Ay, qué divino, ese sí, qué precioso. Este mapache ya es conocido en todo el mundo después de que su hazaña se hiciera viral en Internet. Pobrecito, sube los rascacielos, mirá lo que hay en los rescates, che. Cinco pisos, equipado con sus imponentes garras y con una destreza apropiada, un superhéroe... Un mapache, claro, le invaden los territorios, este pobre mapache, cree que es un árbol y está trepando el rascacielos. Hay que sacarlo, se va a estampar el pobrecito, mirá cómo está asustado, durmiendo, tiene miedo. Rescaten a ese mapache, pobrecito. Claro, ¿cómo hacemos para sacar el mapache del rascacielos? Esto sucede en Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué hacen? Bueno, eso, justamente. Mirá cómo trepa el tipo, claro, porque tiene unas uñas tremendas. Estos son los videos virales que vamos a estar analizando el día de hoy. ¿Cómo? Ay, no, me da vértigo. Ahora, ¿cómo subió este mapache hasta ahí? Dios mío, qué peligro, mirá la altura. ¿Cómo lo agarrás? ¿Y duerme ahí? No, no, pobrecito, sáquenlo ya. Ah, ¿lo rescataron finalmente? Qué suerte. Mirá las viejas, cómo están ahí, todas las peludas. Mirá los pelos de las abuelas de la Nana Fine. Mirá qué divinas las viejas, ¿eh? Bueno, sacando la foto al pobre mapache que lo rescató a los bomberos en Estados Unidos. Vamos con el próximo viral, ¿eh? El video de Meghan Markle. Ah, qué lindo. Preparando hamburguesas que se volvió viral, ¿eh? Estamos hablando de la duquesa de Sussex. Lo filmó mientras participaba en la serie Sweets. Divina. Esta señorita es Plendy, este caramelo, se casó con el príncipe Harry. David, recuerda que estuvimos allí transmitiendo la boda real, la segunda boda real de los Windsor. ¿Y hace hamburguesas? Mirá la duquesa de Sussex. La reina Isabel va a estar chocha con este video, te digo, ¿eh? Mirá lo que son las nueras. Bueno, sí. Son divinas. Uy, pero no estaba tan así como pulposa en el casamiento. Bueno. Para mí al príncipe Harry lo que le gustó a esta chica es esto, ¿eh? Este look divino. Acá la tenemos a la señorita. Venga, divina, ¿eh? Ahora ya no pertenece más a... Ah, bueno, linda. El video de Meghan Markle preparando hamburguesas que se volvió viral. Bueno. Camila Parker Bowes y el padre del príncipe Harry hablaban de los tampones que se iban a pasar. Un bongo, león. Claro. Uy, nena. Bueno. ¿Cómo, cómo? Divina. Bueno, lindísima. Eso para mí que... Para mí esto lo enganchó el príncipe Harry. Vamos con el próximo, ¿eh? El próximo viral, ¿eh? La ballena le brindó el mejor espectáculo. Claro, viajan al sur, tienen ganas de verlo, viral el día y te larga. A mí me da un poco de miedo, te digo. Te subís ahí en el barquito, en Puerto Madryn, te llevan a ver las ballenas, al avistaje y de repente sale el bicho ese, te da un salpicón. A ver. No la veo. ¿Está ahí la ballena? ¡Ay, mi Dios! ¡Uh! ¡Ah! Ya lo creo. ¡Oh! Ah, no, no, gracias. No. Merci, Bokú, mi hijita. Sí, estos se ríen, pero después se mueven de un infarto, no sé lo que te digo, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Ya llegó la señorita hasta acá? Ahora sí, voy a presentarla a ella. Estamos calefaccionados y todavía entregar esto, que es mi mantón de manila. Muchas gracias, por supuesto. Para que no los... Está todo bien, ¿no? Bueno, voy a presentarla a ella. Lleva el mismo apellido que yo. Pero, ¿seremos parientes? No sé. ¿Tendremos alguna hormona familiar? No lo sé. Pero lo que sí sé es que es excelente actriz, buena gente, monísima. Siempre hace, en la última etapa de su carrera, que es larguísima de actuación, siempre hace de perrita, de bala. Ahora está haciendo algo fantástico. Vamos a apuntarla a ella, a la señora Mercedes Funes, por favor. Nena, qué... Mech, ¿cómo te has venido? Hola, mi amor. ¿Estás con un poquito de frío? Ya se te va a pasar. Bueno, ya se me va a pasar. Porque está caliente la mesa. Qué linda que estás, Mech. Muchas gracias. Ya que estoy dejando agradecer a la gente de Ciara. Desfeíble, por favor, que está espléndida. No sé si desfilar, pero... Qué pierna, Mercedes. La heredé de mi madre, pero esa no es Funes, esa es del otro lado. Lindas piernas, además, sin medias, ¿eh? No, sin medias, sin medias, todo así, tal cual. Y también déjame agradecer a Juan Oliveira. Que te han agregado el pelo, y qué ojos que tiene la Mech. Mirá vos. ¿Somos parientes o no? No sé si somos parientes. Seguramente. Vos una vez me contaste una historia. Sí, vení, siéntate aquí. Hemos charlado nosotros de la situación Funes. Sí. Porque yo sé... Te entra calor por Abafa. Ay, qué lindo este calor. Ahí está, ¿estás bien? Yo soy Funes a secas y vos sos... Sí, no importa. Funes Ugarte. Hay como Funes por todos lados del país. Claro, porque están los Funes de Rioja, los Funes de Uriza, los Funes de Ugarte. Claro. Y los Funes también que descendemos por mi rama, el hermano de Anfune, Saturnino. Sí. Tenía como 14 hermanos, así que quién te dice. Bueno, quizá alguno de aquellos. Alguno de ellos es tu choc, ¿no? Sí, también hubo casamiento de Funes entre Funes en algún momento. Sí, sí, así salimos medio tontones. Así quedamos. Ah, viste que salimos medio tontones, viste que era como los borbones, viste que terminás así, medio melladitos. Qué promiscuos era. Claro, viste, porque cuando ves a las infantas de España, las ves media melladitas, sobre todo Elena, viste, que tiene como una carita extraña, viste, bueno, eso porque hubo ahí una consanguinidad. ¿Cómo estás Mercedes? Muy bien, muy bien. Estás laburando a full. Por suerte sí, estamos con Perfectos Desconocidos en el teatro. Con Panchela que te dirigen, mani menos. Con Panchela como director y todo un elencaso. Con Gonzalo Heredia. Sí, está Gonzalo Heredia, Agustina Cherry, Alejandro Aguada, Peto Menagem, Carlos Portaluppi, Magela Zanota y yo. Toda gente que viene de la era Cris Morena, algunos y otros, pero muchos, bueno, Agustina Cherry. Bueno, Agustina, sí. En Gustavo Gonzalo Heredia también, un mix, claro, ¿no? Bueno, tienes tipo Alejandro Aguada, que viste Ale, que viene haciendo mucho cine. Polémico ese señor, me encanta. ¿Cómo? Muy polémico, me encanta Alejandro Aguada. ¿Polémico en qué sentido? En todos los sentidos, me encantan sus historiaciones y todo. Es un sol. Es un divino. Es un divino. Es papá de Nayara ese. Sí. Claro, qué quilombo que tiene con esa chica, madre. Abre la boca y hace unos quilombos, pero me encanta. Bueno, pero todos los adolescentes son así, hablan y dicen lo que piensan, está muy bien. Sí, no, yo lo banco Aguada. Ella lo acompaña a su papá y vino a verlo. Lo dice, lo dice. Aparte le promociona la obra al padre, está sentada, la viene en un móvil, hace un poco. Y alta, unas piernas así, una belleza. Bueno, Alejandro también es altísimo. Como vos, querida, que estás espléndida. Bueno, ¿y están haciendo esa obra en la teatral? Estamos haciendo Perfectos Desconocidos de miércoles a domingo en el Teatro Metropolitan. Ah, bueno. Con muchísimo... Seguramente, sábado y domingo, dos funciones, ¿o no? Sábado, dos funciones. Ah, bueno. O sea, a veces nos meten un dos funciones o un viernes o un domingo si hay algún feriado. Y bueno, en vacaciones de invierno calculo que vamos a tener doblete en varios días. Mira, han venido una cantidad de artistas, gracias a Dios, aquí actrices y actores y demás, cantantes, que están trabajando inclusive los lunes. O sea, que la propuesta teatral en la Argentina y sobre todo en Buenos Aires es muy importante porque si los lunes, viste que el lunes y martes generalmente el teatro descansa. Sí. Entonces, la gente que no está en el fin de semana está en la semana. Por ejemplo, el lunes. Me parece que es buenísima la idea. Está bárbaro. Sí. ¿Estás bien ahí? ¿Te llega el calor? Yo no estoy, pero feliz en el Caribe. Qué suerte. Bien. Dale un tecito, traigo, por favor. Ay, sí. Venga, 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 Messi, venga. Tenemos a Messi. ¿Sabés que hay un montón de... ¿A Messi? Ay, tenés a todos, el grupo, Messi, gracias. Los lunes hay mucha oferta de teatro en lo que se denomina el teatro off, que nosotros tenemos uno de los teatros off más importantes del mundo. Me encanta el teatro, es lindísimo el teatro off. Sí, una calidad internacional de exportación. Tal Chacarerian, están todos los chicos ahí que actúan. Un montón de... Sí, el Galpón de Guevara también. El Caldermo tenés un montón. Sí. Tienes también después en la zona más de Abasto. Bueno, hay teatro off por todos lados con obras espectaculares, con artistas espectaculares. Bueno, también llevaste aquí arriba a Le Prénomme, ¿no? Que estuviste tanto tiempo ahí en el Fernando. Cinco años. Fuiste la primera, la inauguraste contigo. Sí, sí, sí. Yo soy... Del primer elenco. Del primer elenco y seguí hasta el final. Hubo algunos cambios en el medio, lógico, después de tantos años de teatro. Pero sí, yo estuve desde el principio hasta el final, 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 con gira incluida. Y ahí tenías otro Funes. Y ahí tenía... ¿Qué otro Funes? Los que adaptaron la obra. ¡Ah, tenés razón! A Lloren Funes. A Lloren Funes. A Lloren Funes. ¿Cómo sabes el pino? Que no me has dicho que era Funes. Claro, son los semistillos. Los Funes estamos copando el mundo. Los F and F, ¿viste? ¿Cómo ves la...? ¿Te gusta la tira? ¿Estás viendo la tira de Carla Peterson con La Podés? Bueno, no sé. No, y no porque yo con el tema del teatro. Ah, estás en el teatro, no. Estás divertida, vos sabés. Qué bueno que le va bien. Yo, primero que ahí trabajan, bueno, la tenés a Carla Nancy, está Luciano, ¿verdad? Luciano Castro, sí. Todos actores... Juan Minujín. Juan Minujín. Buena gente, buenos actores y sobre todo producción nacional. Sí. Que estamos en un momento tan... Hay dos nada más. Distinto, bueno. Hay dos series, perdón, dos en tiras. La de Canal 13, que es Simona. Sí. Y la de Telefe, que es 100 días para enamorarse, ¿no? Yo me acuerdo, lo hablábamos... ¿Hacía? ¿Cinco, seis? Antes, y tampoco es que una tiene un millón de años, pero yo empecé muy chica y nosotros íbamos, nos encontrábamos todos en la cola de los canales. Para los miércoles los canales recibían a los actores. Tenían las puertas abiertas, íbamos todos carpetita bajo el brazo con la foto del currículum. ¿Para hacer casting? Para hacer castings. Audición. Íbamos a Canal 13, a Telefe, a Canal 9, que estaba en la calle Geli. Sí. Y, no sé, en la cola nos hemos conocido, me acuerdo, chiquititos todos, digo, topa, Erika Rivas, yo, Leticia Breda, estamos todos en las colas. A buscar laburo. A buscar laburo, Facundo Arana, Marcelo Cosentino, bueno, todos un montón ahí en la cola. No sabía eso, desconocía eso. Y me acuerdo que en ese momento había, desde las novelas de la una de la tarde, la de las tres, la de las cinco, la de las siete y la veintiuno. Veintiuno y veintidós, que eran distintas todos los días. Era lo mismo el lunes, el martes, el viernes. En la época de Montecristo también, te acordás que era una seguidilla de, bueno, de series que se hacía y que la gente tenía, bueno, de sitcom, como le llaman. Pero me parece que no tiene que ver con una crisis nacional. Yo creo que tiene que ver con un cambio de estructura. La televisión de aire en cuanto a la ficción ya se está volviendo, no digo obsoleta, pero hay otras ofertas, internet, otra plataforma. La gente consume ficción, porque la gente todo el tiempo mira Netflix o series. Por algo buscan eso, porque como los canales de aire no se lo dan, quieren ver otra cosa, dicen, bueno, ya que el canal de aire eligió otra programación, no sé, la actualidad, el chimento, lo que sea, los juegos, busca también la otra opción que me parece dentro de la plataforma digital que a la gente le sirve, porque además es trabajo para ustedes. Sí, sí. Ahora no está ese trabajo para nosotros, porque nos estamos acomodando, tantos productores como los actores, por eso me parece bárbaro lo que hacen los Ortega, que siempre siguen proponiendo una tira de lunes a viernes para televisión con aire, o lo que está haciendo Polka todavía. Con éxito. Y con éxito. Pero los actores nos estamos acomodando a que haya nuevas propuestas, como las ficciones que se empezaron a hacer para HBO, para Netflix. Y además, ¿sabés qué? Tengo entendido, y bueno, vos me lo podrás corroborar, que los actores están también tomando el toro por las astas en cuanto a la producción, porque están tomando ustedes las decisiones, por ejemplo, hay actores que deciden encarar un teatro, pagar la obra, producirla, porque hoy ya, viste, la guita cambió de mano, la plata fue para otro lado, entonces es autogestión. Y el teatro se ha convertido en el gran refugio de los actores, porque es nuestra hoy principal fuente de trabajo. Me parece que sí. Hoy lo es, y además a nivel también mundial. El teatro argentino es uno de los teatros más importantes del mundo. La oferta que tenés en la calle Corrientes, en el off. ¿Te han llamado de afuera para irte a hacer alguna serie afuera? No, sí. ¿Te han seducido de España, de Estados Unidos? Era España y otra creo que era, me parece que México o Puerto Rico, pero no me, no me acuerdo cuál de los dos, no me terminó de convencer el personaje. A mí me pasa que a esta altura, y hay cosas que ya me aburrieron. ¿Por qué te llaman de mala? No sé, debo tener una cara de... No, interpretar a una villana es muy difícil, ¿no? Sí. Me parece que es más difícil la villana que hacer de buena. Y a mí, no reniego de nada, pero hay cosas que un poco me aburrieron. Y sí, que te toman para lo mismo siempre, ya es como que bueno. Y hace rato, por suerte, que viró para otro lado, por ejemplo, bueno, en Tita, poder mostrar lo que uno puede mostrar como actriz y que tiene un alma el personaje. A veces las balas no tienen alma, pareciera que son como cáscaras que están todo el tiempo enojadas. A mí me gusta mostrar el alma. ¿Te comete el color de pelo para hacerlo de Tita o estoy confundida? Dime, negro o veneno. Negro a sabache, sí, me acuerdo. Negro a sabache. Porque me costó sacarme ese color. Pero aparte, me rasuré las cejas. Estamos viendo acá imágenes tuyas. Ah, divino. Pueden ponerme el monitor, por favor, un poquito con Esther Goris allí, buenísima, ¿eh? Sí, sí, tuve que poner un poco la cara. Ah, mirá. Porque había que hacer una mujer de muchas edades, entonces había como que modificar la cara para poder dibujar las edades en mi cara. Estás espléndida, ¿eh? Aparte tenés una cara de mujer de aquella época, ¿eh? No sé si te lo han dicho. Sí, todos me dicen que tengo, porque yo soy muy blanca y tengo así cara como de... Primero que sos distinguida, por empezar. Las mujeres en esa época eran las más distinguidas que las de ahora. Sí, ¿te parece? Para mi entender. Lo que tenían eran los cuerpos más voluminosos, guitarrita, y ahí yo también hubiera encajado. ¿El cuerpo guitarra? Sí. El cuerpo guitarrita, sí. Como dice mi amiga la molusca, con las manijas amatorias, que es divino. Sí, sí, pero yo unas manijas amatorias importantes. Pero Mercedes, por favor, vamos a escuchar a la Mercedes ya mismo, que la quiero escuchar. Vamos a ver, ¿sí? Y casate conmigo. Salud, compañera. A mí nadie me ha dicho que yo esté prohibida. No, dígale al señor director que muchas gracias y que se vaya al carajo. ¡Mija, saluda a mí, no, carajo! Se dice de mí. Se dice que soy... Fiera que me camino a lo malego, que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón. Que parezco en el desamobinar y se espunte aguda. La pintura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan. Hablando de mí, los hombres están... Se critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. ¡Qué divina! No dirán que me engrupé porque modesta siempre fui. Yo soy así. ¡Toma! ¡Qué lindo, qué lindo fue filmarla! Cambiás todo. Sí, es muy lindo. Hacer cine es hermoso. Y tener que contar la historia de una persona que existió y recrear época. Éramos todo un equipo de gente muy entusiasmada. Me están diciendo que de la Andresina no era Sandrini. ¡Sandrini! Se la disputaron entre Malvina Pastorino y la señora Titán Mello. No, no se la disputaron. Yo vengo acá a reivindicar... ¿Verdad que yo fui a la casa de Luis Andrini a Martínez? Porque tenía ganas de verla, la vendieron. Malvina se la desprendió y demás. Pero yo quería conocer esa casa y me hicieron pasar y todo. La casa de San Isidro. Sí, de San Isidro. Pero fueron... Divina una casa que una cosa... Divina. Bueno, San Isidro. Toda una manzana estupenda. Andaba con su Rolls Royce. Sí, la tiraron abajo, lamentablemente. Mirá lo que hace la gente de Mala. Tira las casas abajo. Cuidado por el patrimonio histórico cultural en muchos aspectos. Ni de las estrellas tampoco. No, no. Y eso me parece que sería importante reivindicar. Nosotros tenemos, además de los próceres que hicieron historia en cuanto a la política y a las cuestiones que tienen que ver con el Estado, tenemos próceres culturales. Totalmente. A los que habría que respetar y reivindicar un poco. Que afuera los valoran más que aquí. No sé, que los den en la escuela, por ejemplo. Uno que vivió afuera, gracias a Dios por suerte, no es un tipo hace mercancero, pero conocían más de los poetas argentinos, los escritores y los actores afuera, en México, en España, mismo en Estados Unidos, que aquí. Sí. A un chico de un colegio hoy le preguntás quién era Borges y no tiene la menor idea. No, claro. No sabe. ¿Qué? ¿Lo qué? ¿Borges? ¿Quién era Borges? San Martín tampoco saben. No saben a quién era Julio Cortázar. No, no. La verdad que es un papelón lo que pasa. Para mí, ¿no? Es malo. Sí, sí. Para mí sí. La incultura, no la poca cultura. La incultura, cuando no existe directamente. Es que la cultura es la base de todo. Son nuestras raíces. Y uno es quien es primero por las raíces que tiene. Después decide hacia dónde quiere ir. Pero si no, tienes una buena base de raíces culturales. Desde lo más sencillo, ¿eh? No estamos acá diciendo que tenés que tener, que tenés que ser un bibliorato caminante. Estamos hablando de la cultura popular, la nuestra. No sé, yo crecí en Rosario, que no sé, es acá nomás. Cerca. Rosario siempre estuvo cerca. En la escuela nos daban folclore. A mí me enseñaron a bailar el gato, la chacarera, el pericón. ¿Qué te está pasando, Robertito? Me estaría incinerando. Se están quemando los pierros. Bueno, acá abajo hay como una especie de calefacción. No sabemos muy bien cómo. Sí, ¿estás bien vos o no? Yo estoy perfecta. No te estás quemando nada. Lo que pasa es que vos estás con jeans y con medias. No, lo tengo al lado. Me está apuntando, me está apuntando a mí el caliente. Pero nos calientan de esa forma, porque viste que Nicole siempre viene como desnudita. Bueno, claro, también hay que calentar esas piernas. Claro, obviamente la mantienen así. ¿Cómo fue? Porque yo, a ver, sacame una duda. Sí. ¿Puede ser que a Tita en un momento le iba a hacer a Agustina Cherry o estoy confundido? ¿O siempre fuiste vos? No, Agustina no. ¿Siempre fuiste vos la...? No, no, siempre fui yo, no. De hecho, creo que lo que costó muchísimo fue encontrar a Tita. A la Tita. Sé que en su momento se había dicho y se había hablado de que fuera Lali Espósito. Perdón, discúlpame. Lali. Lali Espósito. Ahí está. Pero era otro tipo de proyecto porque, nada, porque Lali iba a apuntar a otras edades, me parece. Hasta que, bueno, finalmente el libro se fue... Que no saben ni quién es a Tita Merelo, porque la verdad que... Claro, pero me refiero... Lali, como intérprete, lo hubiera hecho fabuloso. De hecho, tiene una manera de gesticular a Lali que es muy Tita Merelo, ¿eh? Lali tiene esa presencia, viste, potente. Tita tuvo una muy amiga que se llamó Pujeta Vivera Dorna, que era una paquetona. Pero que se transformó en una rabalera. Y me contaron una historia, me la contó mi abuela. A ver. Que las chicas de aquel entonces, las chicas paquetas de Buenos Aires, cuando empezó todo el tema con Tita, una de las que la inserta dentro de lo que era el mundo del tango. Pero viste que en las altas esferas el tango era como una cosa prohibida. Solamente se bailaba en algún lugar, tipo como en la boca. Esta mujer es la que la lleva un día a Tita y le dice, mira querida, que la oligarquía te importa un pito. La oligarquía te quiere y es mejor que vos. Así es lo que tengo entendido que le dijeron. Y ella dijo, querida, la oligarquía también soy yo. Pero sí. Y así empezó la carrera de Tita. Es que Tita fue todo. Todo, abarcó todos los ámbitos. Estaba en todas las sillas, en todas las mesas y en todas encajaba. Eso es lo tan maravilloso de esta. Ah, eso es lo que voy. Cuando una persona es educada, no importa de dónde vengas, te sentás en la mesa a un rey como en la mesa a un mendigo, sin ser ni más ni menos, ser igual. Exactamente esa es la educación. Tita fue analfabeta hasta los 16 años. Sí, sí. Y sin embargo, sí. Fue una mujer extremadamente educada porque le interesó educarse porque fue autodidacta en eso y era una mina muy leída. Estaba todo el tiempo leyendo. Hambre de aquello que te faltó, ¿viste? Sí, de saber. Y sí, Tita era muy educada, una mina muy inteligente. ¿Estudiaste mucho la vida de Tita? Todo lo que pude. ¿Te sumergiste? Todo lo que pude. ¿Dónde investigaste? En todos lados. Hablé con todas las personas que pude, leí todo lo que pude porque hay como una especie de gran misterio alrededor de Tita. No hay una biografía oficial, por ejemplo. No, para mí es una de las pocas divas argentinas. Y hay muchas cosas de Tita que no se saben. Contame alguna. Mirá, es que en realidad no puedo decírtelo porque no son certezas. Bueno, pero lo que se publicó, lo que se sabe. Si fue o no fue prostituta. ¿De cuánto se trató eso? Claro. Por ejemplo. Si fue un mito, fue verdad. Si fue un mito, fue verdad. ¿Y hasta qué punto? Después el tema de sus amores y de sus amantes. ¿Con cuántos tipos estuvo del ambiente artístico? ¿Fue amante de cuántos que eran esposos oficiales de otras? Hay muchas cosas que se saben, otras que se rumorean, pero no hay nada concreto con respecto a eso. ¿Dónde vivía? De la maternidad de Tita. ¿Qué pasó con la maternidad de Tita? ¿Tuvo hijos o no tuvo hijos? No tuvo hijos. ¿Por qué no tuvo hijos? ¿Tita? ¿Y por qué después estuvo tanto defendiendo el tema de observar el útero materno, de observar el tema de no tener ningún cáncer de útero? ¿Hay algo ahí en Tita? ¿Hubo algo ahí en Tita? ¿Que no se supo nunca? No, es una mujer que muy inteligentemente habló de lo que quiso, contó lo que quiso y lo que no quiso contar. No lo supo nadie. Claro, exactamente. Uno habla lo que quiere, pero lo que no se quiere hablar no se habla. Pero absolutamente. Eso es inteligencia y también, ¿sabes qué? En clase. Y no dejarse enganchar por la provocación o por lo que fuera. ¿Dónde vivió ella? ¿Cuáles fueron sus casas? A mí me da curiosidad dónde fue, dónde estuvo, qué tocó, qué calle pisó, qué escalera agarró. Mira, ella nació en San Telmo, vivió ahí en un conventillo de San Telmo, no me acuerdo la dirección. Después de ahí se mudó a un, que era un conventillo, que ahora está enfrente del Teatro Metropolitano donde yo estoy trabajando. Coincidentemente. En Corrientes al 1300, que ahí, bueno, eso se tiró abajo y se hizo un edificio, no sé qué hay ahora. Y hay un monolito, chiquitito, con una placa de bronce que dice que ahí vivió Tita Merelo. Que es un monolito que le inauguraron a ella la gente, que son los amigos de la Avenida Corrientes. Homenaje al que ella, por supuesto, en último momento dijo, no voy. Y no voy y mandó otro, pero porque le daba vergüenza. Pero ella cada tanto pasaba y miraba el monolito. Y una vez, no sé qué pasó, que el monolito, no me acuerdo si lo habían tapado con qué cosa o si lo habían corrido del lugar o lo habían sacado para pavimentar la vereda. Y es un escándalo, porque a ella sí le importaban esos homenajes, simplemente que no quería estar ahí en la foto. Qué bueno que fueron en vida, ¿no? Qué bueno que fueron en vida. Sí, porque siempre los póstumos son un poco obsoletos. Bueno, y después vivió en Recoleta. Ah, mirá. Vivió mucho por la calle, creo que Rodríguez Peña. Ah, ¿sí? ¿Dónde? Sí, sí, sí. ¿Rodríguez Peña? No sabría que, pero está... Quiero saber dónde está la Tita Merelo. Si alguien nos está mirando, que nos mande un chiquito por ahí. Sí, no sabría que, pero cerca de Rodríguez Peña y Santa Fe, un poquito más para el lado de las ceras. Mirá. Por ahí, después vivió también por ahí. ¿Te sentiste Tita? ¿Sentiste esa warfare de ella? Porque yo te veo allí, eso es tan genial. Es tan divino lo que hiciste. No, no es que me sentí Tita, porque creo que... Le diste tu plus, ¿no? Te di mi plus, pero sí pude llegar a comprenderla. Es como si te hablara de alguien a quien conozco mucho, con quien tengo mucha empatía, lo cual es insólito. Como uno puede llegar como actor a conocer un personaje, que en este caso es una persona. Porque estudiaste, porque sos intuitiva, porque te quedaste con lo sabido. Y porque también de ponerse en los zapatos del otro. La actuación, principalmente, se trata, por sobre todas las cosas, de ponerte en los zapatos del otro. Ese otro es un personaje que está escrito. La empatía. Lo más parecido que yo te pueda explicar es lo siguiente. Si ahora entre nosotros dos estamos hablando de algo mío, yo te cuento algo mío. Que a vos te conmueve y que terminás llorando, por ejemplo, por algo mío. Eso que sentís es empatía. Te estás poniendo en mis zapatos. El actor, esa empatía que vos sentiste, la tiene que sentir todo el tiempo, por lo que le pasa a ese personaje. Y ese trabajo personal está maravilloso. Lo llevaste con los años, lo lograste, lo estudiaste, lo... Bueno, lo heredaste, viste que hay gente que herede ese tipo de cualidades. Sí, bueno, mi mamá era actriz. Mi papá era, entre tantas cosas, era multirubro y entre tantas cosas era... Cantar. Poeta, cantautor, escritor. Y ellos se conocieron en una compañía de teatro en San Francisco de Córdoba y así se enamoraron. Ella era actriz. De donde son los funes también. De donde también hubo funes. Claro. Los funes Láster, los funes de Rioja, están todas de ahí. Exacto. Y siempre en mi casa se respiró arte, cultura, actuación, declamación y todo lo demás. Pero esto que yo te digo, básicamente, es por estudiar teatro. Un actor tiene que estudiar teatro todo el tiempo. Es como un deportista que tiene que entrenar. No podés actuar sin estudiar teatro. Yo no lo consigo. Es como que quiere correr y no empieza caminando, ¿no? Tenés que entender que se tratan tus emociones. Y particularmente para Tita, hice un trabajo de coacheo muy profundo. ¿Cuánto tiempo? Se ve un trabajo muy profundo, ¿eh? Es como cinco meses de lunes a viernes, cuatro horas por día. Y después cuando empezamos a filmar, filmaba de lunes a viernes y sábado y domingo seguía coacheándome. ¿Quién te coacheabas? Fabiana Maneiro, que es una profesora, directora. Hacíamos ejercicios de lo que te puedas imaginar, de imaginación, de la voz, del cuerpo, de mirarme en el espejo. O sea, millones de cosas que sería dificilísimo explicarte. Pero todos son una aproximación al personaje y a conocerla y a entender cómo podía pensar. Pero mirá cómo estás preparado para cada personaje. Te digo que eso es muy valioso. Es lo que yo necesito. No sé si es un mérito. Es lo que yo necesito. Yo no podría menos. Se ve en la pantalla. Mirá, yo vi una película cuando era chico, con una película y a mí me encantaba lo que hacía María Luisa Benber. Me parecía algo estupendo las películas de María Luisa Benber. Miss Mary con Nacha Guevara, con Julie... Ay, no me acuerdo el nombre. Sí, yo tampoco me acuerdo el nombre. Con Candice Bergen, que vino aquí a la Argentina. Y la verdad que me quedé impresionado porque cuando vi las imágenes de Tita, me rememoró a las películas de María Luisa Benber. Bueno, Teresa Constantini tiene mucho de esa estética. Tenemos una directora, mujer, que es la directora de la película, Teresa Constantini. Y varios le han sugerido que hay como un aura así similar en cuanto a lo que cuenta estéticamente María Luisa. Sí, porque lo vi allí, bueno, tus caras y todo, ¿no? Como la de... Bueno, divina, hemos estado en charlas en otros lugares con Mercedes y la verdad que lo tomás a pecho lo que haces, ¿viste? Quizás suena a lo fardo, pero lo que haces es esa conciencia. Te repito, no lo considero un mérito. Es lo que yo necesito para salir a la cancha. Hay gente que se toma más a pecho las cosas que otras. Hay gente que va más por la vida de una manera más improvisada y quizás en la improvisación encuentran cosas geniales. Y hay personas que necesitan sentirse mucho más preparados. Depende de la personalidad de cada uno. Esto corre por mi cuenta. Yo he visto mucho improvisado en estos últimos años. En la televisión, no solo en la actuación, sino en el periodismo. Me decepciona bastante porque, ¿viste? Que uno se prepara, ves que hay gente que se prepara, que estudia en los conservatorios, que estudia en baile, canto. Y de repente, ¿viste? Aparecen estos aparatitos de las redes sociales y de repente son actrices, actores. Bueno, pero es un universo... Yo realmente no me peleo con eso. A mí no me hace... Comprendo que es un universo nuevo. No sé a dónde conduce, pero sin duda es lo que sucede y uno no puede pelearse con eso. ¿Usás tus redes sociales vos, tu Instagram? Poco. Lo uso, sí. Lo uso, pero... ¿Tenés uno o sí? Tengo un Instagram, arroba memefunes. Ah, por favor. Pero no les doy un uso absoluto como la generación de pibes más jóvenes que son youtubers y de golpe hay todo. Cada uno tiene su propio canal. Cada uno, si quiere, puede ser su propio producto. Memefunes.com. A ver, acá está. Arroba memefunes. Es esta que está ahí. Mirá vos, Mercedes. Meme por Mercedes. Mirá el elefante pelusa. El elefante pelusa. Que murió en la plata, lamentablemente. Y que la otra vez, mirá, hablando del elefante pelusa, que a mí, bueno, son cosas que me importan muchísimo. Y me parece muy bien. Maxi Guione, que es un actor amigo. Sí, sí, sí. Maxi es de la plata. Y Maxi me cuenta que él conoce y es muy amigo. La serie de Miguel, ahí veo. Sí, fanática total. Que, bueno, que pelusa estaba muy bien cuidada. Porque las cosas están buenas, decirlas como son. Bien. El problema de pelusa es que tenía una enfermedad que duró muchísimos años y que no se podía mantener en pie. De hecho, le hicieron todo un tronco especial para que estuviera con el cuerpo apoyado. Qué bueno lo que decís. Que los cuidadores lloraban. Que no se trata de negligencia. Quedó como eso, ¿sabés? No. Lamentablemente en el colectivo social quedó como que habían abandonado al pobre elefante y no fue así. No, no. Bien hecho. Lo que sí es que pelusa y muchos otros animales son consecuencias de un sistema que ya no tiene que existir más que son los zoológicos. Que tenían que sacarlos a todos. De hecho, pelusa estaba destinada para un santuario de elefantes en Brasil, pero entre el papelerío y su enfermedad fue muy difícil. Los zoológicos tienen que cerrar. Los zoológicos están hace muchísimos años y no van a cerrar de la noche a la mañana. Es un proceso largo. Es tristísimo el zoológico. Es muy triste. Yo vivía muy cerca a un zoológico acá, en la calle Gutiérrez. Y la verdad que me daba tristeza pasar todos los días por ahí y saber que hay adentro o que mis vecinos eran los tigres, los leones y que no estuviesen en su lugar de procedencia. Igual a mí me pasa algo. Con esta cosa de cerrar los zoológicos, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, también me pasa que me da, y esto que voy a decir va a sonar feo, pero me da cierta intranquilidad que ahora no hay ojos externos que puedan ver lo que pasa. Entonces, por suerte están las asociaciones, defensoras de animales, pero antes ibas vos, pagabas tu entrada y veías, che, pero para, mirá, el olangután está, ¿qué le pasa? Está deprimido, se ha hecho pelota. Entonces, hay que confiar en quienes están. Nuestra naturaleza es desconfiar. La mía, claramente, es desconfiar. Entonces, a mí me sirvió que Maxi, que conoce a la gente del Zoológico de La Plata, porque en realidad conoce al secretario, no me acuerdo de qué, bueno, es el que lo tenía al tanto. De hecho, Maxi me dijo que estuvo los últimos días y que pudo entrar y despedirse de pelusa y que le hablaba con los cuidadores. Maxi me dice, no, no, está rodeada de gente de muy buena fe. Que la cuida. Que la cuida mucho. Y que vela por ella, claro. Pero estaría bueno que todos veamos eso, que sepamos lo que se está haciendo. Mirá, retirando tu, o sumándome a tu cuento, a tu comentario de la elefante de pelusa, este domingo, estábamos en el noticiero que yo trabajo con una compañera y nos mostraban el caso de un caballo que se llama Vito, un caballo que había aparecido el 3 de febrero con la pata quebrada, fracturada, hecha pelota. Parece que el caballo, obviamente, tenía rastros de haber tirado carros, ¿no? Claro. Y haber sido maltratado, tenía quemaduras de cigarrillo en los genitales, un espanto. Ay, Dios. Lo habían torturado a más no poder. Bueno, finalmente parece que el caballo se escapa, o no sé. Nosotros hacemos el móvil en el noticiero y en el momento que estábamos al aire, una persona que está allí, que pertenece a una fundación, dice que hay que eutanasearlo. Que llamaba o que pedía, por favor, un carrito o que alguien acercase algo porque a ese caballo había que llevárselo lejos porque había niños que estaban... Bueno, hicimos toda una movida con mi compañera, con Nicole Neumann, que está en los Estados Unidos, le mando un mensaje, le digo, che, me la pasa esto y en dos minutos, que fueron como cuatro horas y se solucionó todo. Hoy el elefante, hoy el elefante no, hoy el caballo está en pie, no lo eutanasearon. ¿Por qué lo eutanasearon? Le han puesto una férula. Claro, ocupate. Y una gente fabulosa, ahí está, de ACMA, que es la asociación. Sí, de ACMA, qué trabajo que hace la gente de ACMA. Bueno, te cuento, ese caballo que están viendo ahí lo pasaron a buscar a las 2 de la mañana, en 3 de febrero, lo llevaron como pudieron, le armaron ese box que tiene, ese ring que tiene goma y goma espuma y le han puesto una férula y todos los días me pasan el reporte de cómo él va evolucionando. Lamentablemente tiene una fractura muy complicada, pero lo último que ellos quieren es eutanasearlo. Mirá cómo está, se ha parado, ¿viste? Ahí lo tenemos. Pero lógico, porque lo que pasa es que hay un concepto todavía de que no, bueno, si no puede caminar la utilidad, pero no todos estamos en este mundo para ser útiles. Estamos en este mundo porque estamos en este mundo. Porque estamos, porque llegamos. ¿Cómo tomaste la, no sé, tu postura con el tema del aborto? ¿Cuál es? Mirá, sí, yo estaba a favor de la despenalización y la legalización. Yo no estoy a favor del aborto. Me parece que nadie está a favor del aborto. Lo que sí me parecía es que no podía seguir estando en el marco de la invisibilidad. De la clandestinidad tampoco. Pero además, porque me parece que si realmente queremos darle visibilidad y modificar esa realidad, tiene que estar en las manos idóneas adecuadas. Tiene que estar en los hospitales, tiene que estar en las estadísticas, tiene que ser un tema puesto sobre la mesa. O sea, abajo de la alfombra, no está puesto sobre la mesa. Entonces no sabemos de lo que estamos hablando. Primero pongamos el aborto arriba de la mesa. Veamos de qué se trata, veamos por qué sucede. Veamos quiénes son las chicas que llegan ahí. Como se hace también. Por lo pronto dándole visibilidad. Sí. Y también me pasaba que creo que lo que más me indignaba era, en esta pelea, ¿no? De sí o no, pero vida, no vida. Las dos vidas, no, claro. También, ¿no? Que digo, no lo sabemos. Pero lo que a mí me molestaba era el lugar de cosificación que le daban a la mujer con respecto a ciertas posturas de, bueno, ahora entonces van a ir... Abortarse. Se van a sacar. Claro. Como nos frivoliza de una manera ese comentario. Es como... Nos tratan como seres sin alma. Y la verdad es que es uno de los tantos comentarios y de las tantas posturas que nos ponen a las mujeres como seres sin alma. Y es parte de un pensamiento machista, retrógrada, retrógrado, que estaría bueno modificar. Porque nada es gratuito, porque no implica que sea menos doloroso el hecho de que sea legal y de que sea en un lugar adecuado. Ninguna persona queda embarazada porque quiere. Más allá de los motivos, si es por algo aberrante como una violación o si es porque simplemente sucedió. Y creo que no tenemos que ser tan crues de estar juzgando al otro. Sí, me parece que tampoco hay que juzgar a los que piensan distinto, ¿no? De ninguna manera. Porque hay que decirlo allí en la marcha, se vieron las dos posturas y lo recalco y lo hicimos en estos días también con Nicole y con gente que vino que por lo menos se vivió en armonía. Por lo menos. Lo que estaban en el acuerdo de la despenalización y la gente que no estaba a favor de eso entonces, si bien yo no vi una grieta, no sé si vos la sentiste así. Un poco sí la sentí, ¿eh? Al principio que se tiraban todos con todos. Lamentablemente hemos visto exposiciones en la televisión y en las radios de personajes públicos que han sido lamentables y patéticos que no aportan nada a nadie. Puede ser bélico para defender una causa que precisamente lo que quiere es dejar la cosa bélica de lado. Si vos pensás de una forma, yo te respeto. Si vos pensás de la otra, yo te respeto. Pero entre los dos llegamos a, no digo un acuerdo, pero a un respeto, ¿no? Y creo que en la marcha lo que se vio fue eso, ¿no? Que la gente dentro de las posibilidades se mantuvo en calma. Hubo poca seguridad, que eso fue lo que me gustó. Sí. Porque creo que no se esperaba disturbios. No fueron, por suerte, la noticia los disturbios. Pero, bueno, fue una sesión de 24 casi, sí, un día y medio, ¿no? Sí, que todavía tiene que seguir su camino. Y yo entiendo que es un cambio muy importante. Como sociedad. Sí, en cuanto a la visibilidad, porque en realidad no es algo que no sucede. ¿Sucede? A ver. Igual también va a seguir sucediendo, ¿eh? Por supuesto, pero por lo menos que sean las manos adecuadas. Sí, que yo no estoy a favor de la despenalización. Yo soy de los que están del otro lado. Pero yo estoy a favor de la legalización, que es otra cosa. A mí me parece que el aborto es una cosa, como decías vos, en un extremo donde hay un caso aberrante de violación o donde el chico o la madre corren riesgo a ambos, pero luego cuando, si vos no lo legalizás o lo legalizás, el aborto va a estar. Exacto. Entonces, ya que lo legalizás, por lo menos que se sepa y que las mujeres vayan a un lugar, las que decían abortar, donde no pierdan su vida, donde no se expongan a ciertas situaciones tristísimas como en la clandestinidad. Mirá, yo no me voy a poner específica, ¿no? Pero creo que también esto es la punta del iceberg de un montón de otras cosas. Claro. Y el aborto, mejor dicho, no. Los embarazos no deseados son consecuencias, sacando las situaciones aberrantes tales como la violación. No, y de la educación también. Claro. Y hay mucho ahí. Mucho de educación sexual. Hay que hacer medio en la educación. No hay de violencia sexual. Por supuesto. Pero no te estoy hablando de una violencia sexual explícita. No, no, no. Te estoy hablando de cosas tales como tu pareja decide no usar preservativo porque no quiere. Eso es violento. Absolutamente. Y hay un montón de eso en todas las clases sociales. Que tu mujer dice que se tomó la pastilla y no la tomó, también es violento. Entonces, hay que entender que esto es la punta del iceberg de un montón de cosas que tienen que ver con el respeto propio, el respeto a tu cuerpo primero y el respeto al cuerpo del otro, al que amas. Y ser menos hipócrita también, ¿no? Sí, pero también es una cuestión de respeto. Claro. Vos amás al otro y amás a vos. No le vas a hacer daño, no vas a permitir que te hagan daño. Por supuesto que no. Y todo eso tiene que ver con educación. Ah, eso es lo que voy. Creo que a veces se desfocalizó, es una opinión personal, que a veces se desfocalizó esta lucha que fue muy mediática, que me pareció buenísimo, ni una menos creo que catapultó a los abortos, que fue algo... Al menos fue algo fabuloso. Algo ejemplar, fue algo ejemplar y a nivel internacional. La verdad que fue increíble. Por supuesto tener los focos, ¿viste? Ya se tergiversó todo, ¿viste? El feminismo, esto, o sea, ya como que perdimos... En un momento dije, pero ¿de qué estamos hablando? Era tanta la información que te iba llegando, no sé si coincidís. En un momento decís, bueno, ya me perdí. Pero la efervescencia es una consecuencia natural de aquello que estuvo oprimido durante mucho tiempo. No podía ser de otra manera. Escuché a un hombre decir algo muy interesante. Creo que fue Esteban Pro, no me puedo acordar. En el programa de Cecilio Flemati, de mi novio, de Caño Valedoble. Ah, Cecil, sí, sí. Y dijo, y sí, nosotros los hombres, la verdad, es que hemos hecho las cosas muy mal con las mujeres. Entonces, sí, ahora tenemos que tener esta comprensión y este aguante bien puesto para estar acá, recibiendo todos los cachetazos hasta que después seamos todos diferentes. Todo creo que se va a acomodar, ¿viste? Es como el tiempo. Sí, no nos pidas que no seamos esternes, gente. No, todo se va a acomodar. Yo creo que en un momento de lucha, de consigna, de movilización, a mí me conmovió ver los testimonios en el Congreso. Yo estaba al aire trabajando en ese momento, pero los empecé a buscar. La verdad que fue importante. Yo creo que fue un antes y un después. Y más allá, si estés o no a favor, yo creo que se trató de una manera adulta, a pesar de algunas cosas que se... Sí, sí, sí. Sin dar opiniones, hablar, bueno. Sí, una mezcolanza interesante. A eso es lo que voy, es lo que acabás de decir y ahí dimos justamente en el punto. Se habla tanto, se mezcla tanto, se mete otra en la misma bolsa, que después para transmitirlo, el tener un micrófono, el ser comunicador, el ser comunicador, el estar allí, es una responsabilidad muy grande. Vos sabés, tenés que, ¿sabés qué vas a decir? Y había representantes, la verdad que yo decía, Dios mío, ¿qué hacen sentados ahí? Estaban hablando de cosas que no se entendía nada y con tal de hablar y de ocupar el tiempo, decían barbaridades. Yo lo sentí de esa forma, no sé vos. Sí, sí, sentí un poco de eso, pero también por suerte un poco de lo otro, o bastante más de lo otro. Y ganó lo otro. Es una forma muy idónea que explicó las razones concretas y te repito, yo por eso adhiero a esta ley, porque me parece que las cosas tienen que estar en el marco adecuado y no puede estar en un lugar clandestino, algo que se trata de una intervención a tu cuerpo y no podés tampoco sentirte criminal por tomar una decisión con respecto a una intervención que haces en tu cuerpo. Yo creo que lo importante también es que esto que estaba latente de hace muchísimos años en los argentinos, que era como un tabú, que nadie hablaba, que ya la misma palabra es fuerte y demás, que no, no digas nada, esta chica dice esta cosa, esta chica dice, bueno, qué horror. Qué vergüenza, qué vergüenza. Quiero que también traerlo, somos una sociedad relativamente joven, después de la democracia y demás, estamos ahí adoleciendo, estamos creciendo, entonces esto es parte de un crecimiento, pero ya por lo menos la palabra la gente ahora la dice, ya no se la calla, no lo oculta, son temas que se tratan en la familia, en los chicos, entonces decís, bueno, por lo menos que se vio para esto. Y de tus amigas, bueno, perdón, colegas también, se vio mucho la presencia de las actrices, me pareció que las comunicadoras, para mí, sinceramente, tengo que hacer una conclusión, yo creo que las grandes comunicadoras fueron las actrices, fueron las actrices, pero sin duda alguna. Un discurso absolutamente amoroso, mesurado, concreto, claro. Es más, hablando en nombre de la mujer en general, como género, y está bueno porque trascendió el hecho de a qué te dedicás o qué lugar ocupás, fue de una solidaridad de género enorme. Y sí, me parece que el lugar de las actrices argentinas fue, nada, uno tiene que poder utilizar el espacio de comunicación que tiene para lo que quiera, ¿no? Uno puede comunicar lo que quiera. Y si se unen voluntades para comunicar algo claro y que consideramos que es para el bien de muchas, bienvenido sea. Muy bien, quiero que me recuerdes lo de los Perfectos Desconocidos, que es genial. Sí, Perfectos Desconocidos. Van a estar en el Metropolitan. Estamos en el Teatro Metropolitan Sur a Corrientes, nunca me acuerdo cuánto, pero es entre Talcahuano y Uruguay, el teatro gigante, ahí estamos nosotros de miércoles a domingo. Doble función en invierno. Doble función en los sábados y después vacaciones de invierno, calculo que estaremos a full con ese elenco maravilloso que están viendo en este momento. Y con el Franchella, che que te dirige. Y con el señor Guillermo Franchella. Qué mal director te tocó, ¿no? No, 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 lo que nos divertimos. Sí. Lo que nos divertimos. Y aparte, es más, anoche vino, por ejemplo. ¿Él? Sí, viene una vez. ¿Les aviso o no? No, a veces por semana, a veces sí y a veces no. Anoche no aviso. Ah, y te llama y te dice, che, mirá, chiquita, vení. Sí, 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 nos tiene en caja. O sea, cuida mucho su trabajo y cuida mucho la obra. A mí me encanta que un director esté presente y que un director nos siga ordenando, porque somos siete en el escenario. Y además eso que venga infragante, ¿no? Que no sabés si va o viene, o si está o no está o oculto entre el público, también te genera más adrenalina, ¿no? Como que tenés que estar al pie del cañón constantemente, me parece. Sí, sí, pero me parece además, de lo que nos genera a nosotros, ¿no? Me parece que de su parte también cuento un poco, está bueno que la gente lo sepa, porque digo, esto habla un poco de lo que es Perfecto Desconocido. Es una obra que está muy bien hecha, que es una obra que tiene... No, se la ve de calidad. De recontra calidad, el libro que es de un italiano, Paolo Genovese, que es el mismo director de la película italiana, que es un hallazgo totalmente. Es un clásico. Y es un hallazgo, porque es un tema sumamente moderno, donde la identificación con todas las edades sucede, tenés gente de todas las edades, mucha parejita, hay mucho novio abrazando a su novia, y por momentos la abrazas más fuerte todavía, como diciendo... Y no la sueltan en un momento. Claro, no, al contrario, la abrazas como diciendo, no vayas a creer gorda que yo soy como ese, ¿no? Porque se habla de, bueno, de... Te percatás de esas cosas. De la trampita, la no trampita. ¿Te percatás de esas cosas desde el escenario, así? Sí, 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 me divierto mucho. Y también hay mucha gente que... Mira qué observadora la FUNE. Sí, yo observo mucho. ¿Sí? La actitud o la accionar del público, como por ejemplo... Esto sí, mucho novio abrazando fuerte, fuerte es un novio como... Cuando, por ejemplo, en algún momento el personaje de Magela Zanota dice que su marido deja siempre el celular boca abajo, ¿entendés? Y le dice, bueno, no sé, lo saco, lo pongo boca abajo. Le dice, dale, dale, se rompe la pantalla y lo pones boca abajo. Tiene un sentido que lo pongas boca abajo, no querés que se vea lo que aparece. Entonces... Claro, que a veces no aparece. A veces no aparece. Claro, entonces de golpe... Hay veces, hay muchos que en ese momento a su novio le hacen como... Tranquila que no... Yo no soy, yo no soy. ¿Vos das vuelta el celular? Yo no doy vuelta el celular. ¿Y tu novio tampoco? No, si llegara a dar vuelta el celular, se le escanda lo que le hago. ¿Y sí? No, no, de ninguna manera. Eso no significa que, o sea, nada. Hay gente que te escribe y te dice cosas bárbaras o te quieren levantar, pero vos no tenés nada que ver. No, no tienen nada que ver. Claro, viste, a vos te escriben, a mí me escriben, a vos te escriben, a todo el mundo le escriben y resulta que es el propio mambo de la otra persona. Yo no me puedo hacer cargo del... Está en uno de contactar y seguirle el camino, viste. Ahí está. Sí, es verdad que hoy las redes sociales y esta cosa inmediata, sí, hay un nuevo modo de seducir entre la gente. La gente hoy se seduce por esto. Por un like. Por mensajito. Claro. Empezar con un like, después con una carita no sé qué, después con un privado, qué sé yo, y todo el mundo anda en esa moda. Es la otra vía para conocer gente hoy, ¿no? Y sí. Tenemos mensajes de la gente. ¿Qué dicen? Tolora, de la gente. Sí, en el 11-33-03-0505, Mercedes Funes, una actriz bárbara. Vi la película Brillante, Ana María, de Barrio Norte. Muchas gracias. Por acá nos agregan un dato, chicos, que estábamos, que estaban hablando recién, que tiene que ver con los últimos años de vida de Tita, que dice que vivió los últimos años en Montevideo y Marcelo T. de Alvear. Ahí era, yo me confundí, no era Rodríguez Peña, era Montevideo. Ah, mirá, gracias, muy amable. Ahí está, bueno, ahí lo tenemos entonces. Mercedes, te sigo desde Floricienta, me encanta verte crecer. Un beso grande. Gracias. Que hacías de la madrastra, ¿no? No, no, en Floricienta hice un... Pero fue una participación en realidad, estuve unos, creo que 20 capítulos, haciendo de, por supuesto, una mala que entraba y no sé qué. Ah, mirá, bueno, ya basta de mala. Una ex resentida. Una ex resentida. Sí, no, ojo, si voy a ser mala... ¿Vale en serio? Sí, una mala... Mis malas antes eran como, yo siempre digo, mucho tacobuja y leopardo. Ya no sé si te van a adentrar en el leopardo. Bueno, tacobuja tenés. El tacobuja lo traje, señora. Leopardo no, está de black and white. Sí, estoy de black and white. Sí, ya está, ya estamos mayores para el tacobuja. ¿Te gusta lo que, bueno, hablábamos hace un tanto, ¿te gusta lo que ves en la tele hoy o sos de ir a otras plataformas? En tu caso particular. Sí. ¿Sos de ver tele, tele de aire, tele de cable, todo o vas para otros lados? Yo te juro que no me quiero hacer la snob. No, ahí no veo televisión, me vas a decir. Pero yo tengo este tema. En mi casa hay mucho Smart TV con el conversor, con el no sé qué, que te hace el qué sé yo. Y no sé prender el televisor. Ah, porque tenés varios controles, sí. Tiene que haber alguien para que me prenda el televisor. ¿Y viste que si subís el volumen de uno se baja el del otro? No, es un desastre, yo cada vez que lo toco lo desconfiguro. Sí. Pero literalmente, ya sé que estoy sonando como una estúpida con lo que digo, pero de verdad me pasa eso. Entonces, un poco lo que esté de fondo, miro y sí, después ya cuando es... Por lo general televisión miramos cuando yo vuelvo del teatro, termino de comer, me saqué el maquillaje y nos ponemos en la cama a mirar una serie o una película con Cecilio. Yo miro televisión desde las 12 de la noche hasta la 1 y pico, 2 de la mañana. ¿Hace cuánto que estás con Cecilio? Un año. Un año. ¿Y tenés ganas de tener chicos? Sí, claro, me gustaría. ¿Te gustaría ser madre en Mercedes? Sí, me gustaría. Mirá. Espero estar en carrera aún. ¿Por qué no? Dejate jorobar. Lo diría el tiempo, pero sí, sí, claro que me gustaría. Practicá mucho. No, yo te puedo asegurar que... Acá está Flemati. En el alvear el día que nos encontramos. Era Flemati. ¿No fue en la fiesta del alvear el día ese que te vi? Eso, claro, eso fue en el alvear exactamente. Ahí está. Ahí está. Ahí nos encontramos que estaba vestida de negro y blanco también. El hombre de los ojos más lindos del mundo. Sí, me ha quedado uno de Flemati. Estuvo en C5N en una época o en Radio 10, no me acuerdo. En Radio 10. Ahí está. Ah, los dos, en Radio 10 y en C5N estuvo. Ahí lo tenemos, ¿eh? Sí, lindo. Preguntas de la gente. Ya llegó mi compañera Nicole Neumann. Ah, ajá. Nicole está, un teoyujen bajo en Neumann. Ya llegó, se está tuneando, se está pintando. ¿Qué está haciendo? ¿Cuánto le falta? Dice, se está poniendo las medias, ¿viste? Bueno, las que no son Mercedes. Las que no son Mercedes. Pero tengo acá el caloventor este que ponen acá abajo. Yo no sé si es un caloventor o es alguien con un cerador de pelo que te está dando. ¿Dónde está? Es divino, ¿viste? Allá. No, pero lo que calienta, el coso es. Claro, sí que calienta. Pero yo, ¿sabés qué? Me tengo que comprar uno. Yo tengo este tema. Yo tengo una perra de 16 años. Una buena. Muy señora. No, una perrita, no. Marca de cualquier cosa, con cualquier cosa. Sí. Y ella siempre estuvo educada para hacer sus cuestiones. Mirá lo que voy a contar. No tiene sentido, pero me acordé de la calefacción. Sus cuestiones en la calle. Pero ahora ya está mayor. Claro. Y no aguanta. No, no llega. Entonces, por suerte, todavía se toma el trabajo de levantarse de su cucha e ir al balcón. O llamar, o buscarte. Porque si no es por toda la casa. Pobre sí. Pero ahora, con este tema del frío, estamos con que dejamos así abierto y la casa está congelada. Y yo le pongo caloventores a ella, obvio, porque ella hasta es una diva que no tenga frío. Pero el resto de la gente se me muere de frío en la casa. Entonces, este coso que vos tenés acá, te digo, parece que lo voy a contemplar para llevármelo. Es ella. ¿Es ella? Es ella, sí. ¿Cómo se llama? Simba se llama. Qué divina, la rescataste. La adopté, la adopté de un refugio. En realidad la fui a buscar, ¿te acuerdas del programa El Portal de las Mascotas? Sí, de Raúl Portal, sí, sí. Bueno, había un bloque. El portal de las mascotas. Ese. Había un bloque que daban animales en adopción. Sí. Y me fui hasta el canal a buscarla y ella era la única que había quedado en el cañil porque no era muy agraciada. Tenía bien otras cualidades, la cual amamos mucho, pero era así como toda estartalada. Qué lindo que rescates animales. Sí. Bueno, coincidimos con la zona funes. ¿Dónde está esta chica? ¿Ya llegó o no esta chica? ¿Vos cuántos tenés? Yo tengo cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Uno rescatado, el rantifuso. Sí. Tenía el Isidro, que también la he rescatado, se me murió. La moza, que la rescaté de la Basilia de Luján. Adopté un salchicha que la señora... ¿Uno que es arlequino? Ese es el funes. Ah. Ese me lo regaló una prima mía. Otro salchicha que se llama Jar Jar Binks, como el de Star Wars. Jar Jar Binks. Es igual a Jar Jar Binks. Lo tengo ahí. ¿Por qué? Porque la gente adopta perros o compra perros, en el caso de los animales de raza, o los perros de raza, y creen que el perro no va a tener vida. Me enteré y me avisan, hay un salchicha, el veterinario mío, Pablo, me dice, hay un salchicha que lo acaban de dejar, ¿lo querés? Le digo, ¿cómo un salchicha que lo acaban de dejar? Sí, porque le rompió el sillón a la mujer. ¿Pero cómo le rompió? Y yo dije, uy, me voy a morder los muebles, todo. No, y se lo dejaban ocho horas solo, encerrado. ¿Y qué querés? Que el animal no haga nada. Si te encerraron en un departamento sin salir, el perro va a llamar la atención de alguna manera. Sí, claro. ¿Vos qué harías si te dejan encerrado todos los días ocho horas en un lugar como un sillón? Trato de irme. Y si no te puedo decir, yo lo destrozo el sillón. No. Sí. O me inmolo, no sé, no, no, no. Pero, y tengo la, me decías, acordá lo que decías vos de tu perra, tengo una Golden que tiene 14 años, la Pampa, que también está en esa etapa. Me viene a buscar todavía para hacer sus cosas, ¿eh? Ah, claro. Y se me pone en las piernas para calentarme. ¡Oh! ¿Vas mensaje de la gente? Ay, ¿se fue la Tolola? ¿Tenemos mensaje de la gente o no? Se fue, bueno, está bien. Bueno, se fue. Escuchamos una cosa. Vamos a hacer una pausa, ¿se parece? Vamos a esperar a Nicole Neumann que está llegando, que quería hablar contigo, no sé de qué, o vos con ella, no sé qué historia. No sé, no sé de qué queremos hablar. No sé, esta chica hace cosas muy extrañas, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí, sale con uno, sale con una cosa rara. ¿Por qué se extrañó eso? No, 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 a mí me parece. No me lo cuente a mí, ¿eh? ¿Por qué te lo tiene que contar? Porque soy su compañero. Dijimos hace rato que uno cuenta lo que quiere y lo que no quiere no lo cuente. Sí, es verdad, tenés razón, entonces no me cuente nada. Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos aquí a Tardes Nuestras, como todas las tardes, hasta las 18.30, esperando a Nicoleta, un teléfono más, no, y más, sí, con la divina Mercedes Funes y todas sus anécdotas, ¿eh? Recuerden, de miércoles a... Domingo, Teatro Metropolitano. Sí, muy bien, ya volvemos. Muy bien, ahora sí me meto en Brookman, ¿eh? Sigue las ofertas en brookman.com, viví el Mundial y disfrutá como un campeón, ¿eh? Aprovechá las ofertas que tienen para vos, hasta el 30% of Smart TV, seleccionados con 6 cuotas sin interés, ¿eh? Con todo pago y 12 cuotas también sin interés, con las promos del mercado pago, ¿sí? Enviamos tu compra a todo el país, ingresa ya mismo a brookman.com y entérate de lo fácil y rápido que es comprar sin moverte de tu casa. Muy bien, ahora sí, llegó mi compañera, él, luego de estar allí en los Estados Unidos, bajó al hemisferio sur a morirse de frío, pero no importa, allá trae el calor, está cachonda como una pipa, ¿eh? La señora Nicoleta Unteyu, que baja Neumann, Nicole Neumann. ¡Oh! Ella entra. Hola, ¿por qué lo de cachonda? Porque sos cachonda. Basta, no, 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 no. Te muestro rápido el look de Bárbara Dotsen, que... Tiene fuego en las piernas, en todos lados. No, el vestidito, botas de Valdés y el accesorio, ¿de quién era? Ya me fijo, ¿otra vez lo mismo? De Mayra Yaira, ¿viste? No se llama, sí. Mayra Yaya, ¿cómo era? Yaya. Yaya. Mayra Yaya, bueno, pero si no viene... No, Mayra, mandame un vestido a mí, ¿eh? Para vosotros es Yaira, ya está. Mayra Yaira, que buscala como Mayra Yaya en Instagram. ¿Cómo, cómo? Que hace unas cosas divinas. Qué linda que está. Gracias. ¿No tenés nada abajo? ¿Estás de calzonete? ¿Cómo no? Tengo medias. Medias mora. Ah, sí, te vi, íntima. ¿Cómo se llama esta nueva publicidad? ¿Intimidad? ¿Cómo se llama, no? No, son las diferentes líneas de las medias mora, que las hago desde que tengo 15 años. Ay, mirá, te conocen todo. Vení, siéntate con la presidencia. Te conocen todo, me han pasado embarazos, peleas, divorcios. Hola. Ay, sí, que tenemos una vida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Ay, este miércoles te iba a ir a ver. ¿Sí? Sí, pero estaba de viaje. Bueno. Pero voy a ir la semana que viene. Te esperamos. Yo con el chonguis que tiene a Estados Unidos. Bueno, déjalo ser. Divino. Claro. ¿Vos viniste a ver de aspectos desconocidos? En el programa sí te vi. ¿Vamos a miércoles que viene? ¿El miércoles? ¿Siguen? Sí, seguimos de acá. ¿A qué hora? ¿A qué hora? 20, 30 horas, menos los domingos que son las 20. Ah, bien. No, pensé que era de jueves a domingo y que este miércoles le habían hecho más como una presentación. No, no, hacemos siempre de miércoles a domingo, los sábados dos funciones, a las 20, 30 y 22, 30. ¿Con quién ibas a ir? Tengo que hablar con la que arma la prensa porque iban a armar ahí una cosa media rara después de los otros invitados. Menos mal que estaba de viaje. No pregunté quién más iba, pero, ¿viste? Después me enteré porque no ve las fotos. No, 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 pero... El miércoles pasado fue una función especial porque vino Paolo Genovese, que es el autor de la película. Claro, y me habían invitado a ese. Y solo por eso hicieron, pero, claro, no, venite el miércoles que viene, tranquilísima, no importa, no importa. Estaba Mies con su... Ah, que iban a hacer un trío. No, no, el miércoles que viene venite, venite. Claro, todo en la vida sucede por algo, yo no estaba, porque ni pregunté quién más iba, ¿viste? Y dije, ay, sí, ay, no, es cierto, no estoy. Pero, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo van? Bien. No sé ya de qué hablaron. De todo. Mercedes es como nosotros, lo que te cuento. Mercedes es una gran activista para la lucha del derecho de los animales. Así, de los perros. Estuvo súper metida con el tema del elefante pelusa, que me contó que no fue tan así que se murió, como así medio dejado, ¿no? Sí, lo que le contaba a Robertito, que me llamó Maxi Guiones, que es un actor amigo también, Maxi ahora adoptó a Isolina, una galguita que habían descartado, como si fuera una cosa, con su patito. ¿Te ha adoptado un galgo? Él creo que es de adoptar un galgo, Isolina está en su vida, está todo el tiempo echada en un sillón diva. Son lo más los galgos. La gente no sabe lo buenas mascotas que son los galgos. Amorosos que son. Son tranquilos, son amorosos. No podés tener un departamento así, la gente también piensa eso, no, no, es muy grande, si yo no tengo una casa, con patio, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el amor y la presencia. Y la atención que le des también. Un amigo mío adoptó uno en un departamento de un ambiente y el perro era feliz, pero feliz, 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 lo mejor que le pasó, dormía en la cama, todo el día tranquilito. Aparte, ¿no te pasa que si estás en un lugar grande donde hay pasto, campo y todo lo otro, lo tenés al perro ahí? Sí, se te clara, se te queda al lado. No, bueno y volviendo a lo de pelusa, lo que decía simplemente es que pelusa es una consecuencia de una enfermedad degenerativa de muchos años que tuvo en sus patitas, pero que fue muy cuidada por los cuidadores. No, es verdad, yo estaba en contacto con Alan, no sé si escuchaste de él, que es el encantador de perros también, o sea, en realidad es etólogo, pero bueno, yo le digo encantador de perros, que él estaba al cuidado de pelusa. Exacto. De hecho, yo con él me comuniqué también el año pasado con un diputado, traté de mover un par también de cosas para que se la trate y para que querían modificar el piso también donde está ella. Para un piso como de goma eva, todo, para que pudiera. Para mejorar un poco su calidad de vida. Lo que sí está perfecto que se haga visible, pero porque tiene que ver con algo mucho más ancestral, con el tema de que esto es consecuencia de todos los años de sistemas de zoológicos. Claro, de animales que no tienen que estar en cautiverio, que no tienen que estar en zoológicos, o sea, el animal no pertenece ni al zoológico, ni al circo, ni a nada que se le parezca. Pero los trabajadores del zoológico son personas, en su mayoría, vamos a decir, las cosas como son, que aman a los animales y los cuidan. Lo que pasa es que no tienen que estar ahí los animales. Exacto. Pero está bueno separar un poco las cosas porque si no es demonizar a gente que ha puesto todo su amor en algo que, bueno, que simplemente no tenía que haber sucedido nunca. ¿Qué pasó con el proyecto del zoológico de Buenos Aires? Se cerró ya, finalmente, no lo sé, y el caso se cerró, Mecha, el... El zoológico se cerró y los animales se fueron sacando de a poco. Pero algunos están. Lo que pasa es que no es tan fácil. Claro, no es tan fácil. Hay algunos que no se pueden trasladar, la jirafa, por ejemplo, que no pasa por los puentes. Lo que no entiendo es por qué no se puede sedar de última. Sí, no sé. Para que se arrodille, se acueste y en ese caso se pueda pasar por abajo de los puentes y trasladar y todo, pero bueno, sí. Sí, la verdad que no sé. No es tan fácil, claro. No, no, no es fácil. Hay animales que son muy viejitos, entonces corren más peligro en el traslado de un lugar a otro que si se quedan ahí lo que les queda. Bueno, cada caso tiene su particularidad. Estamos esperando la respuesta del ecoparque, no vemos nada del ecoparque. Eso sí quedó ahí como medio, ¿no? Sí, sí. En la nada. Que sería interesante, por suerte hay muchas asociaciones que más se ocupan. Que nos rindan cuenta. Claro, queremos ver, nada más. Claro, que corran los ligustros que tienen o las cañas que tapan toda la zona zoológica de Buenos Aires para ver qué está pasando adentro porque dicen que hay animales autóctonos o animales de estudio para que los chicos vayan a hacer un tour, ponerle cabras y ovejas y lo que sea. Pero siguen estando en medio de la ciudad, que no tienen que estar ahí. No. No deben de estar ahí. Bueno, ahí está. Vamos a dar un aplauso a Mercedes Funes que está acá con nosotros, que es divina, que ha venido. Recordemos que vas a ir a verla. Porque vos decís que vas a ir después. No, tenemos que empezar a ir. A cumplir, como se debe. Pero sí, eso ahora la especial la quiero ver. Igual me dijeron que no hay que ir en parejas, ¿eso es verdad? Mira, depende. Pero preferentemente... Depende. Anda con amigas. Cuando van en pareja, lo que pasa es que tenés ciertos tipos un poquito culpógenos que en momentos puntuales abrazan mucho a su mujer como para tranquilizarla. No, no, no te pienses que soy yo. Para, igual yo hasta los datos ya los tengo. Mirá. El que le saca el aviso en la pantallita del mensaje que entra, pirata. El que le saca el último visto y la última hora de conexión, ya está, son piratas, chicas. No importa todo el resto, es de pirata. Yo le saqué el cosito. ¿El último visto? No, no, el último visto no, el otro, el anuncio en la pantalla. El que el anuncio en la pantalla. ¿Por qué? Vista previa. Porque me molesta. La vista previa se dice solo la... La vista previa, se la saqué. Ah, porque te molesta. Y lo que decíamos que en la obra se menciona, el que pone el celular boca abajo. Bueno, pero eso es por la vista previa, porque le entra el mensajito y vas a decir... Es por eso que lo puedo poner boca arriba. Ah, porque tenés un corazoncito de quién. Ah, por eso lo ponés boca arriba vos. Le pregunté cómo lo ponés, yo lo ponés boca arriba, yo boca arriba lo pongo. Claro, le saqué el cosito eso. Yo también, claro. A ver, porque me pasa, qué sé yo, mi celular lo manipula mucho, por ejemplo, el hijo de Cecilio. Sí, tu pareja. Es tu pareja. Es mi pareja. Entonces se mete en YouTube, no sé qué, bueno, qué sé yo. Sí, con tu celular, mirá vos qué moderna que sugerís. Pero bueno, por ahí aparecían notificaciones de cosas, entonces no sé, no me parecía. Ay, quedé como una tramposa. No, no, puede haber algunos casos particulares en los que esté justificada. No, ¿cómo es lo del último visto? No lo entendí. ¿Cómo el último visto? Ah, el visto. No, el visto o la última conexión. Viste que te aparece ese conector por última vez a tal hora. Y te pueden sacar el visto, claro. Entonces a vos no te sale azul. Por ahí te leyeron. Eso me molesta. A mí me gusta, yo quiero ver el cosito azul. Me molesta. Claro, claro. Igual sabés con qué los, con el audio. Porque en el audio sí o sí sale el tilde azul. Entonces tenés que mandarle un audio y ahí sí o sí ves y te lo escuchó. Pero qué perrita que sos. ¿Cómo sabés? Lo podés reenviar. ¿Cómo, cómo? Sí, vos lo abrís. Sí. Vos reenviás el audio a una amiga, por ejemplo, y lo escuchás desde ese chat. Entonces a él le va a figurar que no lo... Ay, pero la reina de la trampa la tenía muy bien. Ah, vos sosás mucho. Eso ya es demasiado. Ya está, es sencillo. Pero eso es para que el otro no vea que vos se lo escuchaste. No, para el que te lo envía no le va a figurar que lo escuchaste. Vos lo abriste, pero no lo escuchaste. Pero lo abriste en otro lado. Pero eso cuando vos le querés hacer la trampa al otro. ¿Cómo, cómo? Claro, claro. Para que la persona que te lo envió no vea que... Claro, claro. Te querés hacerla difícil, pero en el fondo te morís por saber que te dijo. Y si lo mataste para escucharlo, te lo pasaste a tu amiga. Claro. Sí, claro. Está muy bien. Bueno, un placer tenerte. La voy a ir a ver, juro que la voy a ir a ver. Lo del visto, lo de la cosa esa. ¿Cómo es lo de...? Oh, mucha pira. Después te pasó todo. No, lo de no marcar, ¿cómo es? No, que no te parezca el cosito. Nunca la voy a escuchar en mi vida, mirá. Por favor. Te juro. ¿El cuál? ¿El cuál no escuchaste nunca? Que vos estás ahí, que te aparecen mensajes que salen del Instagram, de la Mar en Coche. Sí. Está previa, sí. La previa en la pantalla de comienzo. Sacamos todo. Hasta los mails. Ah, ¿se puede? Sacamos todo. Bueno, mirá vos. Vamos a investigar más ciertas cosas. Yo soy un caído del cáter, mirá. Bueno, nada, un placer tenerte. Por favor, aplausos a Mercedes Fuse. A Mercedes Fuse. Muchas gracias. Sí, y bueno, me encanta que sigas también con, que seamos muchos los de la lucha. ¿Con lo del aborto? ¿Vos en qué postura estás? Estuvimos hablando bastante. Yo le decía que sí, que yo estaba a favor. A favor de la despenalización. Comprendiendo, o sea, yo no estoy a favor del aborto. Creo que nadie podría estar a favor del aborto. Pero sí, comprendiendo que si sucede, tiene que estar en el marco de un hospital legal, con educación, y que sea un camino para que con visibilidad, las estadísticas año tras año, ojalá demuestren que cada vez haya menos. Pero para eso tiene que estar visible y no escondido en lugares clandestinos. No, no, lo clandestino no tiene que existir, eso no hay ninguna discusión, por supuesto que no. Así que bueno, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, así tu Dauti, tu Power Dauti. ¿Qué decís? Esto, lo que decimos ahora. Ah, lo que voy a decir yo. Eximia Skin Art Science presenta Hialuronic Beauty Power Dauti, tu dosis de juventud con ácido hialurónico relleno de flexibilidad y elasticidad. Encontrar las informaciones seleccionadas de todo el país. Ahí va. Muy bien, Beauty Power Dauti. Ahora sí. Vamos a parar a Mercedes para irnos. Vamos ahora, pausa, ¿qué hacemos? Cocina. ¿Cocinas? ¿Le cocinaste a Flamengo? Flamengo, Flamengo. Cecilio. ¿Sí o no? Sí, sí, cocino. Ahora no tanto porque llego tarde del teatro y... ¿Pero qué le haces, Mercedes? No, no, yo no te soy una eximia cocinera, pero cocino sano, rico, tranquilo. ¿Sos vegana, vegetariana o algo así? Quise ser vegana, pero podés creer que soy de los pocos que terminé en un médico. ¿Por qué? Esa es así, ¿ves? Te dije. ¿Por qué? ¿Por el hierro? Sí, me hizo muy mal. La falta de hierro. Me hizo muy mal y... Dice ella con las lentejas, está claro que hablé con un médico, no reemplaza la lenteja a la carne. Tiene un montón de hierro la lenteja, hay muchos médicos, la mayoría de los médicos son anti-vegetranismos, te van a decir que nada, reemplaza nada, que es mentira, que es todo mentira, ya te lo digo. Pero bueno, voy más por el pescado, porque animales es difícil. Sí, es verdad. Vale, los pescados también son animales. Sí. Por favor. A mí me costó más igual dejar el pescado, pero lo terminé dejando. Sí. Bueno, de a poco, de a poco. Paso a paso. Bien que acá te comes unos huevos y todo, no te hagas así. ¿Qué? Acá vos. Bueno, no le puedo hacer maleducada a nuestros cocineros. ¿Qué hago? ¿Este es el que decís? ¿El que no la viste previa? Claro. Claro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bien, la tenemos aquí a nuestra querida cocina. ¿Cómo estás, mi china? Muy bien, ¿y vos? ¿Te digo la china o cómo querés que te diga? No, la china está muy bien. La china. Acá tengo calentando el aceite, hablando caliente. Quiero agradecerte que me desalfás. Ah, esto puedo, que me tenté con esto. Por supuesto. Y ese está más picante. Ah, que me encanta. ¿Qué vas a hacer, china? Mirá, te voy a hacer una cazuela para el mundial. Ah, mira. Mañana partido, viste que no haya excusas, el brunch, cinco minutos. Para mañana, qué bueno. Cinco a cero, cinco minutos, cinco ingredientes. ¿Qué onda? Y todo natural. Todo natural, todo orgánico. ¿Todo orgánico? ¿Cómo licor vegetariana y toda la historia? No, no, no. Soy omnívora, pero procuro que el alimento venga de un animal cuidado, huevos de campo, todo orgánico. Ella dice que tiene gallina feliz o pato feliz, no sé cómo la historia. Que sonríe, sí. Así. Ay, nena, qué huevos orgánicos, callate. No me hagas hablar de huevos, ¿eh? Mirá, son de huevos. Me vas a ayudar, ¿no? Yo rompo los huevos, divinamente, te preguntarán a su arce cómo rompo los huevos. ¿Qué hago, arranco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicole? Teníamos un técnico de manilla ajena. No, te... Son huevos de gallina feliz. Sí, te traje... Por el campo. Te traje una opción vegetariana. Creo que vos sos de gana, ¿cierto? Sí. A veces, dale. Deja de decirle, no voy a leer de comer a gentuza que habla pavadas por la vida, ¿entendés? No es a veces. Bueno, yo... No es cierto, pero cuando acabamos de poder probar algo, lo que... Te traje... Ex... Bien. Te traje un queso de productor directo. Y ya sé. ¿Quieres agarrar? ¿Te la querés agarrar? ¿Un poquito de la papa frita? ¿Me la querés...? Sí, claro. Porque no podés hablar, porque tenés el micrófono que no sé qué le pasa, querida. Está un riquísimo. Bueno. Bueno, te voy contando. Te coma todo, esta chica. Está buenísima. Mirá lo que son. Miena. No podés hablar. Las mudas. Venga, hables. ¿Cómo se...? Tenés que salir para que te coma el micrófono. Anda, que te coma el micrófono, nena. Ni cita. Esta chica no... ¡Ay! Power Dog. Sí, por favor. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos acá una cebolla orgánica. Que la adelanté un poquito para no tardarte tanto. Tenemos kale. ¿Sabés lo que es el kale? El kale, sí. ¿Te gusta? Mirá. No. ¿No te gusta? No. Bueno, ahora lo vas a comer. ¿Me vas a prepararlo? No. Me lo han preparado mal, me parece. Por eso no me gusta mucho. Ah, bien. Lo importante es sacarle el tallito este, ¿sí? Entonces lo vas como sacándole las hojas. Yo ya te lo adelanté también para no hacerte trabajar tanto. ¿Sabes que el kale es súper bueno para todo el tema de las defensas y todo es fabuloso? Exactamente. Ah, le sacás el tallo. Le sacamos el tallo para que no quede tan pesadito. Acá te lo preparé. Y después lo otro que tenemos es espinaca orgánica. Espinaca orgánica. ¿Todo de tu huerta es? No, casi que de mi huerta, pero no. ¿Esta es una chica famosa? No. Eso es sésamo negro. Ah, mirá. Es como el sésamo blanco, pero tiene más antioxidantes. Sí, estos son un vicio. ¿Te gustó, no? Tremendo. Tremendo. ¿Viste? Con páprica. Unas batatas caseras y unas papas con páprica. Robertillo, ¿sabés cortar espinaca? A ver, mostrá. ¿Con eso pedazo de corriente? Qué rico. ¿Qué es? Papas y batatas con páprica. Caseras. Te traje unas más gruesitas y otras con mandolina. Y esto es kale. Y acá tenemos espinaca orgánica. Lo importante es cortarla bien finita. ¿Viste? Naso, arce, cortarla bien finita. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a prepararnos? Vamos a hacer un plato que va a durar, tiene cinco ingredientes nada más, va a durar cinco minutos. Para que mañana... ¿Es un cuchillo de plástico? ¡Ah, espectacular! Es un cuchillo de cerámica. Ah, mirá que genial. Es para que no se oxide ni se lechuga y todo eso, ¿no? Las verduras. Bueno, ahora vas a decir que tenés un cuchillo de cerámica en tu casa. Tengo uno, tengo uno. Ah, sí, de adorno lo tenés, sí. No, bueno. No, yo creo que cocina. Cocina a la chica. Yo estoy trabajando todo el día, mi amor. Cuando puedo, lo hago. Bueno, lo que hacemos acá... ¿Le creemos, China? Yo le creo. ¿Por qué no? ¿Con quién vas a ver el Mundial mañana? Uy, te ahogaste. ¿A qué hora es? A las 10. ¿A las 10 de la mañana? Sí. Con... Con sábanas blancas lo voy a ver. Bueno. Algún día tengo que dormir. No sé si me voy a poner el despertador para ver el Mundial. Bueno, pero ¿con quién? ¿Con las chicas? ¿Durmiste con las chicas ayer? Con las chicas, con las chicas. Mamá, ¿podemos dormir en el colchón? Yo duermo en el colchón. Tengo mucha fiebre, pero no importa. Dúrme en el colchón. Obvio, dormimos todas juntas. Después de cinco días que no las veía, dormimos todas en el mismo cuarto. Y también, y también, después, ¿viste? Mamita. ¿Qué? Perdón, yo me fui el fin de semana que le correspondía al padre. ¿Está mal? Con el novio que tiene que ir. Cinco días nada. Pero la aplaudo de pie, ¿sabés cómo? Yo también la aplaudo de pie, porque la foto que me mandaba, te digo, ¿cómo no ser mosquito y estar ahí? Entre medio de la motoneta. Dejame de probar. Prendido en ese hombro, mijo. ¿Cómo no? Cochina. Qué lindo, aparte guapísimo. Vamos a decirlo. No lo conozco, solamente por fotos, no te puedo decir. Por fotos, sí. Bueno, listo, no, no lo conozco. ¿Estás sintáxico más? Basta, no, 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 no. Bueno, si todo el mundo lo sabe, ¿qué te importa? Grita al mundo tu felicidad, que estás con un chongazo divino. Dejate de probar, nena. ¿Qué te importa lo que hable una, la otra, lo que diga Alf, lo que diga el otro? ¿Qué te interesa? Estás pasándola bien, no le tenés que pedir permiso a nadie. ¿Sos libre? Lo podés hacer. Entonces, dejate de probar, listo, ya está. Joven, linda, ¿qué más? Pero claro, mija, aparte, ¿sabes qué? La vida pasa tan rápido, si la haces así, tan rápido. O no, es obvio. Y pasás tan rápido la vida, es decir, cuando tenía treinta y pico, ¿qué? Cuando tenía, qué tarado. ¿Qué te importa lo que diga la gente, mija? ¿Le estás pidiendo algo? ¿Alguien? No. No. ¿Te están bancando? ¿Te pagan? No. ¿Quién? ¿De qué? La gente, ¿te paga para vivir a vos? Ah, no. Bueno, te la ganas vos la vida, ¿hace cuánto? ¿De los 12 años? Sí. ¿Qué te importa si salís con un mongo, con Aurelio, con Matías o con Tasia? Mirá, saludá a mis niñas que me acompañaron. ¡Ay! ¡Ay, maldita! Estamos hablando de su mamá. ¡Ay, apareció pan triste! Después nos vamos al recital de Soy Luna. ¡Ay, qué lindo! ¿Quién vino ahí? ¿Quién está, Cienita? Bueno, sí, contando la receta. Las tres. Ya está, mirá, ya te terminé la receta. Hola, alegra. Hola, Lu. Hola. Vos mañana te levantás, en dos minutos tenés el brunch. Ya terminé la receta. Ah, no, bueno. Ah, nena, hiciste también. Para kale, la espinaca y cebollita. Y cebollita, cebollita. Regamos la cebollita un toque con aceite de oliva o aceite de coco. Apenitas ponemos el kale y la espinaca porque la queremos medio cruda para que tenga sus propiedades. Porque además dice que es un copetín para mañana. Claro, crudo y vegano. Crudo y vegano. Casi crudo y vegano. Gracias. ¿Qué es lo que está diciendo vos? Qué es lo que está diciendo. Le ponemos un poco de aceite. Es más sano porque al no cocinar tanto, pasarse de cierta temperatura, todo conserva más sus propiedades. Le pusimos un queso que está buenísimo. ¿Qué tiene este queso que está tan rico? ¿Qué queso le pusiste? Páprica. ¿Qué qué? Páprica. Es un condimento. Un condimento. ¿Tiene sal, no? Tiene sal, sí. Sal de marina. Y es picantito el páprica igual, ¿eh? ¿Viste? Tiene como un picorcito. ¿Qué haces? No paro. Una cosa de locos. Escúchame, pero esto se come frío o caliente. Ahora le ponemos tres minutos en el horno y ya está. ¡Ah, en el horno! Van, vuelven y yo los espero con una gasuela. Ahora me falta que vos, Robertito, rompas el huevo. Verá que vas con el huevo. Vení, rompe el huevo que vos sos... Ah, bueno, porque vos no holas, ¿no? No. Pero en otro sentido, pero vos lo rompés bien así para cocinar. Bueno, soy mujer. ¿Qué mujer nos rompe un poco los cocos? ¿O no? Le rompo los huevos. Acá. Es un huevo de gallina feliz de sacar a China. ¿Feliz? Eso me encanta. Uno acá, en el medio, uno solo. ¿Así? A ver. Ah, pero con una mano. Esto es un ingenio. Viste que tiene toda una técnica para romper los huevos. Bravo. Me voy. Ya está listo. Es digna de ver. Ya está listo. ¿Y esto cómo está? Al horno. Cinco minutos y listo. Estirá, China. Eso si no picas que no... Cuando viene el colo que te hace así como una forma de un chicle. Lo respirá. La sal rosa del Himalaya. La sal rosa del Himalaya. Qué carísima te digo. No, pero es buenísima. Mucho mejor que la otra. Es más sana. Muchísimo más sana. Porque sí, en realidad la sal es mala. ¿Sigue eso de que estaba prohibida en los restaurantes? Es cierto. Que no se puede poner sobre la mesa. Pero en realidad te siguen poniendo todos el salero. Te lo siguen poniendo, pero no, no se debe. No se debe ya, ¿no? Es que si vos vas a un restaurante y pedís una sal rosa, no la tiene cualquiera la sal rosa en el restaurante. No, es cierto. ¿Esto qué es? El papá, pero una con mandolina y la otra con cuchillo. ¿Con mandolina? Ah, cállate. Bueno, ¿y ahora qué tenemos para hacer? ¿Qué hago? Y ahora, no sé, lo que quieras. ¿Querés hacerte una voz? Yo, sí. ¿Qué haga Nicole? Que no hace nada. ¿Qué tengo que hacer? Nicole, ¿querés cortarte una espinaca? ¿Querés hacer vos una cazuela? Bueno, no sé si es mentira. Uy, me lo preparaste. Con todos los ingredientes. Espinaca. A ver. Ella dice que cocina. ¿Qué hago? ¿Corto yo de espinaca? Sí. Alu, vení. 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 Bueno. Tenés que hacer como un rollito. ¿Viste que dice que no la chica? ¡Dice que sí! ¿Cocina rico? Mentiroso. Vení, a ver. Acá te queda. ¿Viste? ¿Mamá cocina en casa o no? Sí. Sí que no. Sí. Que no. Hola, aquí. Hola, Chini. ¿Cocina mamá en casa? Ajá, ajá, ajá. Lero, 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 lero. Ay, mamá, ¿qué cocina? Un ñoqui te cocina tu mamá. Por favor. Hoy es viernes, ¿eh, mamita? Mañana juega la Argentina. No, ¿quién deshace la tarta de atún más rica de todas? Mirá que bien que corta. Ah, ¿viste? Ay, mi amor. ¿Qué dijo? Mi amor. ¿Qué ya? Porque se las aleccionó en el camino, querida. Mentira. ¿Vos qué te querés? Que las chicas van a decir que sí, si no ven un cacho. Mirá, la China dijo, mirá que bien que corta. Mirá que bien que corta. Vos me querés tirar al tacho y todos me están elogiando, así que acostumbrate. Mirá, ahí está. Ay, esos trajes me encantan. Mirá. Estás como la hormiga colorada. Mi amor. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora con esto? Bueno, buenísimo. Con esto lo vamos a preparar y después vamos a darle el final con, lo que necesitamos es que tenga materia grasa. Sí. Entonces le vamos a poner unas semillas de zapallo, unas almendras. Ah, mirá. Sí. Y las semillas de zapallo. ¿Dónde cocinás China para que la gente sepa dónde te puede encontrar? No, a mí me pueden encontrar en Instagram, en realidad soy más de intervenir restaurantes. Ah, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el Cifi, cociné la otra vez. Ahí está. Ahí está, buenísimo. Ahí va. ¿Cuál querés? Ahí va, este. ¿Cuál es la, qué número es esta? Decime, la uno. Esta, la dos. Ahí está, la dos. A ver. Qué buena cocina tenés, ¿eh? Sí, bueno, no sé, no estaría, no estaría funcionando en este momento. No sabemos manejarla muy bien todavía, pero está bien, está bien, está bien. Prendela. Ah, Power, Power, Power Dolce, Speedy Power Dolce. Bueno, mientras la prenden, le doy un consejo con tanto algo, así la prenden tranquilos. Polola, estamos ahí, porque llegó el momento de la belleza con tinturas 317, la coloración permanente en cremas de mayor duración, tinturas 317, tonos únicos y exclusivos para cada mujer. 317 tiene un color para cada estilo de mujer. Elegí 317 y libera tu belleza interior. Mira. Tu pelo te define y marca tu propio estilo. Tinturas permanentes en crema cubren 100% las canas. 42 colores para verte cada día más linda. Colores perfectos, con más brillo, más intensos. Polores 317, libera tu belleza interior. Esta se come toda. Ya vengo. Sí, no. ¿Qué te pasa? Guadalupe sigue con diarrea, ¿no? Pobre. Ah, pobre Guada. Guadalupe está con pañales, chicas. ¿Querés? ¿Chini? ¿Querés una papita? ¿Querés? ¿No? Sí, acá las chicas quieren. Bueno, como las termitas. Uy, bueno, bueno. Ah, bueno. Mirá que están un poco picantitas. ¿Indi, querés? ¿Querés Indi? Indi está escondiado. Hola, Indi. Te mejoraste, vení, dame un beso. Se mejoró, estaba con fiebre, ¿no? Quiero saludar. Sí, estaba con fiebre. Viene que educadas a una chica, Nicoleta. Viene a dar un beso. Ay, qué linda que estás toda dorada. Ah, quiere una papa, quiere una papa, pero no quiere salir en cámara. Convídale una y dale. No, no, viene a saludar, viene a agarrar una papa. Toma. Hola. Sacá más, sacá más. Esa es la gran. Ahí está. Toma. ¿Viste cómo pica? Ahí está. ¿Querés? Pidan agua, pidan agua. ¿Cómo te llamás? Una amiga de Alu, Franchu. ¿Van al mismo colegio? Sí. Es mentirosa. Está leccionada. ¿Qué ha cocinado la mamá de Nicol? La mamá de la chica. Mucho. Es mentira. A ver qué, por ejemplo. ¿Viste en esa cuerda la chica? Está de atún y ñotos. ¿Y qué? Está de atún y ñotos. Eso es mentira, ¿no? No. ¿Qué te regalaron para que dijeras eso? Acá, el squishy. El squishy que les acabo de traer de mañana. Ah, o sea, le da el squishy. Y la suña postiza, ¿ves? Ahí está. ¿En serio te cocinas? ¿Qué mentirosa? ¿Querés más? Bueno, uy. Se ve que cocina la señora. Se ve que cocina. Mirá cómo están. Hambriadas las chicas. Se lo morfaron. Ay, mirá qué divina. Mirá qué educada. No, es que están muy ricas. Ay, bueno. Hace como 40 gramos más, mi amor. Sí. Estas chicas, les tiraste un cacho de bife. Ah, qué agradable clima, mamita. Hola, Guadalupe. ¿Cómo están? ¿Te mejoraste? ¿Ya no tienes más diarrea? Pero nunca tuve diarrea. Qué incineración televisiva. Tú ves fiebre. Tú ves. Que te están haciendo. Gripal. Pero hoy estoy mejor. Hoy es el primer día de la semana. Hoy tenés mejor cara. Yo estaba me ha caído ya. Sí, viste, ayer todavía estaba en clenque. ¿Hace cuánto no escuchan la palabra en clenque? En clenque. Yo la uso bastante igual, ¿eh? Sí, ¿no? Con los perritos. Vito, digo, estaba muy en clenque, pobrecito, y lo cargué. ¿Es verdad? Sí. Bueno, yo estaba en clenque. Pero nadie me cargó. ¿Nadie me cargó? Nadie me cargó, chicos. Si está apagado, está en pie. Que no lo tienen por qué matar. Si está en pie, está apagado. Y bueno, ¿tenía razón o no? Obvio, por supuesto. Con Vito. Vito era, ¿no? Vito. ¿Hallito? Muy bueno eso. Contó la historia. Muy bueno. Ahí, Vito, con la gente de ACMA que lo están rescatando. Vamos a verlo el domingo. Espero que se me suelta por acá. Muy bien. ¿Lo van a ir a ver? Sí. No, ¿qué? ¿Qué? No. Claro, está bien. Nos vamos a festejar con Vito. Porque somos los... Claro. Los impapitos nosotros. El viernes, claro. Y sí, en el Día del Padre estamos más cerro que la una. ¿Hace por qué no lo festejas el Día del Padre vos? No, y nunca. Si lo conocí a los 18 años, encima es europeo. Festejan otro día y son más secos. La verdad es que lo llamé y le dije, ¡ay, feliz Día del Padre! Y me dice, ¡ay, yo igual a esas cosas no le doy bola! Ah, ok. Te mando un beso enorme. Bueno. Tienes a tus chicas que tienen... Igual para la gente tengo una vida re cool. Bueno. En fin. Tienes el papá y las chicas que las chicas van a festejar el Día del Padre con él, ¿no? Sí, obvio. Yo me cargué comprar los regalos en Miami, ¿eh? Muy bien. O sea, que el papá de las chicas va a tener un regalo de Miami. Por supuesto. Tres, para que le den uno cada una. Muy bien. Muy bien. Anoten, por favor, ¿eh? Porque después hablan babadas por allí. Tal cual. Los periodistas que dicen estupideces. Como corresponde, ¿no? Eso. Vamos. Claro, como corresponde. Pero hay gente que no lo hace, ¿viste? Y los chicos pobrecitos se quedan sin darle el regalo al padre. Me muero. Sí, muy buena la Nicoleta Noyman. Una maldad. Una maldad. En el fondo es rebuena. Damos fe, damos fe que es buena. Y sí, obvio. Bueno. Está pirucha, pero bueno. ¿Quién no? Como todos. Como dice Caetano, ¿Quién no? ¿Quién no es normal? Acá, ¿quién no? Me cerca a nadie es normal. Por eso estamos todos acá juntos laburando, porque si fuésemos normales, ni locas se mueran. El viento nos amontona. Mira, este parece de esquizofrénica. Este otro no sé dónde salió. Aquel autista, el que está allá, el colorado, que te dice, sí, 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 ¿tenés frío? Sí, sí, tenés frío. Bueno, ni te responde. El gorrita ni te digo, la tolola, bueno. Ya está. Y los del control, bueno. Igual me gusta que hay muchos hombres acá atrás de cámara que cuando hablo contra la despenalización del aborto me bancan, ¿eh? Muy bien. ¿Viste las cabezas? Muy bien, muy bien. Yo te dije que yo pienso de la misma manera. Hombre, sí, mujeres también, ¿eh? ¿Qué? Mujeres también. ¿Mujeres también? Bien, lo sé, por supuesto. Pero es más raro que el hombre, ¿viste? Se sume, por eso lo remarco. Eh, nos han dado bastante, te digo, voy a mí. ¿Cómo? Sí, no, igual hay que respetar las dos posturas porque aparte lo peor del tema... ¿Sabés por qué? Y yo por rebote digo encima. ¿Sabés por qué ha amanecido con un dolor de cabeza? Sí, chicos, hola. Lo peor del tema del aborto es que las dos tienen argumentos válidos. Bueno, pero lo que pasa es que los que están a favor de la despenalización no conciben los... No, no todos. Hay gente, hay fanáticos como todos lados, pero también hay... Bueno, pero... O sea... También hay fanáticos de eso que salía por el bebito, no sé si... No, perdón, pero para mí el argumento de seguir sobre mi propio cuerpo... Si vos decís o das tu postura por qué no estás de acuerdo con la despenalización, pero sí con la legalización y con que la gente se eduque, bueno, ya prácticamente estás diciendo, ah, vos, viste, que no sé que sos un antiguo, y bueno, entonces más más o menos te quedás calladito, viste, opinás... Pero no es una cuestión de antigüedad decidir cuidar tu cuerpo antes de tener sexo y no llegar a un embarazo... No, bueno, puedes fallar, pudiste haberte cuidado y falló el método anticonceptivo, no son infalibles. Después tenés la pastilla del día después. Bueno, pero sí, te corrió... Yo tenía una profesora de biología que sus dos hijos los había tenido con el DIU puesto. Sí, hay un DIU que no es 100% efectivo, es verdad, pero ya por ahí... ¡Ay, mon DIU, mon DIU! Bueno, en los hospitales públicos te... Sí. Te ligan las trompas. Lo que falta... Sí, también. Gratuitamente. Entonces, si se dedican a transmitir este tipo de cosas, ya está. Ni hablar. Por supuesto. Y que usen preservativo, aparte, para prevenir enfermedades. También, que los chicos no usan. Que también se puede romper, puede fallar. Sí. Está la pastilla del día después, que también deberían entregarlas gratis en los hospitales. Exacto. Bueno, Sturzenegger, chicos. Adiós. Les traigo temas muy divertidos. Es del pasado, Sturzenegger. Adiós, Sturzenegger. Sturzenegger, besito en la frente. No pudo contener el dólar. Se tuvo que ir. Había descoordinación. ¿Se acuerdan que habíamos estado justo hablando ayer que había críticas con la mesa de dinero del Banco Central, que reaccionaban tarde cuando empezaba a subir el dólar. En vez de intervenir enseguida, lo dejaban subir y después ya como que se les iba de cauce y no le encontraban la vuelta. Bueno, por eso se fue. Lo pusieron a Caputo. Caputo, su primer día, tuvo como el bautismo de fuego. Obviamente, el dólar siguió subiendo. Y va a seguir subiendo. Llegó a 29, cerró en 28 con 85. Estamos ahí. Y nosotros dijimos aquí en este programa que va a seguir subiendo. Que en septiembre antes va a llegar a 30. En menos de 20 días llega a 30. De hecho, te digo una cosa. Yo creo que a esta altura, con el acuerdo del FMI, con el ajuste que tiene que hacer el gobierno, lo va a dejar subir un poquito más. Porque de esa forma, imagínate, el gobierno ahora recibe dólares. Tiene que achicar el gasto. Si vos tenés, por cada dólar, te dan, en vez de 25, te dan 30 pesos. Tus gastos son en pesos. Entonces, achicás el ajuste que tenés que hacer, tenés que hacer un ajuste más chico. ¿Entendés? Porque tenés dólares, sos más rico. Los gastos del día a día son en pesos. El gobierno, no. Estoy hablando del gobierno. No, no, estoy hablando del gobierno. El gobierno tiene que ajustar. La gente no está rica. Tiene que ajustar los gastos. Entonces, una forma de ajustar es que te entre más dinero. Entonces, de esta forma está haciendo que le entre más dinero porque cuando multiplicas por pesos, te da más. Entonces, un poquito más me parece que lo van a dejar subir para licuar un poco el gasto, el ajuste que tienen que hacer. ¿Puedes llegar a 35? No digamos nada. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. 41% lleva ya aumentando el dólar de todo lo que subió. Pero bueno, Caputo ahora también están diciendo que puede llegar a haber más cambios dentro del gabinete. Vieron que Duhamnoy se fortaleció, absorbió la Secretaría de Hacienda y ahora tendrían que empezar a funcionar las cosas. Vamos a ver. Mientras tanto, la gente que tiene que seguir pagando las cosas están convocando a un ruidazo por el valor de las expensas. Una locura, lo que llevan aumentadas las expensas. ¿Qué pasa? Las paritarias no las negocian los consorcios, los consorcistas. Las negocian los administradores de edificio, las cámaras inmobiliarias y los encargados de edificio. Entonces, ninguno de los que están sentados en la mesa de negociación son los que pagan los sueldos de los encargados. Claro. Los administradores de edificio son empleados del consorcio, no pagan ellos. Ni hablar de las expensas extraordinarias que vos tenés que pagarle al otro, que es moroso, que a lo mejor es moroso porque el otro no cobra, porque le pagan tres mangos, porque en el canal o en donde sea que no llega la plata a buen puerto. En serio, obvio. Sí. Estás pagando un agujero de otro que a lo mejor ese otro está hasta acá de las expensas. Porque aquí en la zona de Palermo, un departamentista, estamos en 7, 8 lucas, 12 lucas de expensas más el alquiler. ¿Cuánto tenés que ganar? ¿Quién ganó y 50 lucas, 60 en promedio de sueldo? No, no, una locura. Bueno, el ruidazo es el martes a las 20 desde donde vos quieras. No hace falta reunirse en ningún lado con las cacerolas desde los balcones. Háganse oír porque están subiendo de una forma que es ridículo. Igual no les importa nada, por más que haga ruidazo, cuetazo, petardazo. Bueno, una de las cosas que están pidiendo es poder sentarse cuando se negocie paritarias, poder los consorcios, la asociación de consorcistas, poder sentarse en la mesa de negociación. Bueno, una noticia que tiene que ver con el Mundial, pero mala, que tiene que ver con la amenaza de Isis. Sí, ¿qué pasó? Difundieron un video en donde muestran un dron bombardeando estadios. Dicen que van a hacer, sí, un dron que sobrevuela el campo de Sochi, el campo olímpico de Sochi. Cómo, diciendo nosotros, esto es lo que vamos a hacer, ya había dicho Isis. Claro. Y está la amenaza contra Messi, ¿se acuerdan? Por eso, justo hoy le preguntaba a Lizzie Tagliani, que estaba en el móvil, que está con Marley desde allá, desde Rusia, y le preguntaba eso, si veía que se viviera algún clima de miedo. Porque hay muchísima gente, de hecho, que a causa de esas amenazas no viajó, porque le genera un miedo. Pero bueno, me decía que no, que allá todo el mundo está como en clima festivo, que está todo... Te estás quemando la goma de un zapato. Sí, hay como olor. Que hay mucha seguridad y todo, pero bueno. Hay como olor a quemado, me estoy derritiendo. Yo también hace un rato estaba mirando cuán cerca lo tenía, porque sentía un olor, pero dije, bueno... No, puede ser el piso, chicos. Bueno, no, que quemo, que ahora estamos calentitos, por lo menos. Hablando de frío. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, por lo largo? Hablando de frío, vamos, la uya. Renovaron las amenazas. Renovaron las amenazas, esperemos por Dios que solo sea eso, que no pase nada. Obviamente hay mucha seguridad, mucha seguridad en Rusia, pero bueno, esperemos que no ocurra nada, por supuesto. Mañana, hablando de frío, el día más frío del año, un grado bajo cero. ¿Cuándo? ¿Y a qué hora? En el conurbano y a la mañana. Un grado bajo cero. Ya que es sábado, aprovechemos y quedémonos todos tapaditos. Sí, se quedan todos en la cama los que puedan, mirando el partido. El partido juega a Argentina a 10 de la mañana, así que todos mirando el partido desde la cama. Todos metidos en la cama mirando el partido, tal cual. Ni hablar. Al mediano me voy a buscar mi camioneta nueva. Y los que tienen que trabajar, hagan paro y listo, no importa. Ah, ya la conseguiste. Mirá como un pelo de concha. Sí, ¿cómo? ¿Perdón? Nada. No dije nada. Perdón, querida, mi amor, 25 años de trayectoria. Ningún pelo de ningún lado. Eso. Tal cual. Ahí va. Ahí va. Muy bien, los Black Days en Somier Center. Somier Center ahora a promo mundiales. Llévate un regalo a un Smart TV, Jason 4K, 50 pulgadas, con la compra de un conjunto premium. Apurate que es hasta agotar stock. Visita nuestras sucursales o ingresá en somiercenter.com. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Mirá. En Somier Center, renovate. Últimos días. Aprovechá 30% off y hasta 18 cuotas sin interés en colchones y somiers de todas las marcas. Comprá donde y como quieras con envíos gratis a todo el país. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Muy bien. Qué calor, qué lindo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Corto y llegan los leales. Madre mía, la china y todo el mundo cantando. Y las chicas de Nicola están ahí mordesqueando un cacho de polenta. Vamos a la cocina. Muy bien. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos de vuelta y antes de presentarle a los leales, te quiero contar que si querés un bronceado intenso de apariencia natural, sin sol, las lociones sol pleno contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica tu bronceado. Y además tiene múltiples beneficios para la piel. Se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera, evitando los riesgos de la exposición solar. Ingresa a solpleno.com o llamá al 4553-6921. Sol pleno se renovó para vos, disfrutalo. Ahora sí, tenemos el honor de presentarnos a ellos. Entonces, 32 años de trayectoria, 16 álbumes, dos claves de sol y tres CD. CD de oro. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Marcelo Güero con los leales. Hola, querido. No hay fiesta donde las viejas no salgan a bailar con los leales, nena. No hay trencito, carioca. Todos en el casamiento. Y sí, vía de fiesta. Jóvenes, niños, todos salimos a bailar. ¿Cómo le va? Un placer estar con ustedes. La verdad que es un placer, un honor poder estar en su programa. Pero qué lujo que hayan venido. Gracias. La verdad que muy contento de poder estar, bueno, presentando temas clásicos. 32 años de estar en la movida. Y muy contento porque estamos grabando un nuevo CD que va a salir dentro de dos meses. Ah, muy bueno. Así que la verdad que muy contento con todo lo que está pasando. ¿Dónde se presentan en breve? Bueno, estamos en el interior, Santiago, Tucumán, de la mano de Eduardo Calafiore. Bueno, a toda la gente de Enigma, a toda la gente de la zona sur de Gran Buenos Aires, presentándonos por todos lados. ¿Qué pasó? Bueno, no, que estamos con muy poquito tiempo y queremos que nos canten ya. Vamos, entonces, coloniales, vamos. Vale, vamos. Ahora, Nicole, estira la bombacha. Vamos, sí, vamos. Una cinta en tus cabellos. Un canario en tu balcón, canta el sol en la mañana. Una calle me separa del amor que está en mi sueño. Yo, de tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que a ventanal mañana asomará su cara angelical. Los leales. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que a ventanal mañana asomará su cara angelical. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que a ventanal mañana asomará. Su cara angelical. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que a ventanal mañana asomará su cara angelical. No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. ¡Gracias! Van a ver el mundial mañana, quiero creer Obvio, obvio que sí Un grado bajo cero, ¿saben, no? Terrible, pero ahí estamos Está con las sábanas y apretadas Desde la cama, sábado, 10 de la mañana Y con el competir de la señorita ¿Qué tenemos acá? ¡Qué bueno eso! ¿La cachuela? ¡Muy rico! ¡Siete minutos! ¡Vamos! ¡Vamos, very good, very good! Buenísimo, para mirar el partido y alentar Bueno, que gane el argentino mañana, che 5 a 0, dice la china ¿Qué dijo? 5 a 0 5 a 0, ganamos 5 a 0, como la ponemos 5 a 0 Claro, son la banda del Kun Agüero ¡Ay, qué quilombo ese chico que tiene siempre! ¿Viste, no? Ahora está concentrado, ¿eh? Que no le vamos a ir a Karina por las dudas, ¿no? ¡Ay, chiquito! Está contenido y concentrado, como tiene que ser Bueno, ¿nos vamos con otra, mi querido? Vamos con uno más ¿Con cuál? Vamos a hacer el tema del Kun Agüero, ¿eh? Dale Diciéndole toda la suerte a la selección Mañana a la selección, claro Claro, ahí va Bueno, saludá, despedí, mueve esas caderas Sí, hasta mañana, nos vamos con el tema del Kun Agüero, a la selección La hinchada te sigue con todo el corazón Llevo el fútbol en la sangre, es parte de mi alma La hinchada te sigue con todo el corazón ¡T Chile amuzio con agua, no! ¡Fuerza que el mundo quiere verte ¡Mostrando tu coraje ¡Alegras a la gente con tu juego, es mi sueño hecho realidad! Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti Se nota en cada juego que quieres ganar Dejas tu vida para conseguir el gol La echada te sigue con todo el corazón Por las ganas que no puedo contener Porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que me hacen sentir La echada te sigue con todo el corazón La echada te sigue con todo el corazón